Es llublense una sola bandera, desde la cordillera hasta el mar. Es un hombre, es el grito de guerra, todo el hombre le quiere cantar. Es el canto del hombre en los campos y ciudades de nuestra región. Y a los rojos de todos los barrios, un ejemplo de esfuerzo y valor. Es llublense flambeando en el viento, de su espera y talé hasta el fin. Y un lencino de todos los tiempos, con la fuerza que quiere vivir. Y a los rojos de nuestra región, a Yublense robó el corazón. Y un lencino de esfuerzo y valor, es llublense una sola canción. Es llublense una sola canción. Transmisión inédita y exclusiva de TVU Chillán, en conjunto con TVU, para lo que es este encuentro trascendental por la Primera División B. Un triunfo de Ñublense. Y si Melipilla, allá, 400 kilómetros al norte, derrota o empata con Lota Schwager, Ñublense asciende automáticamente a la Primera División, después de 26 años de espera. Esperemos que sea un espectáculo hermoso. Ya están los jugadores en la cancha y los equipos forman de la siguiente manera. Vamos primero con la visita esta tarde, Unión San Felipe, lo hace con Cristian Romo en portería. 3, Lloro Humana, 19, Jaime Lira, 17 para Cristian Suárez, 15, Nicolás Suárez, con la 2, Eduardo Quiñones, 23 para Johnny Chaparro, con la 6, Pablo Fuenzalía, 8 para David Reyes, 24 para Giovanni Fortunati. Y con la número 9, completando la escena titular del técnico Paolo Rossi, lo hace Víctor Manuel González, el guagua. Por su parte, el conjunto local de Ñublense esta tarde, atención Chillán, atención Provincia de Ñuble, lo hace con la 12, Erwin Concha en portería, con la 8, el último hombre, Patricio Araya, 4 para Chase Hilgenbreg, el norteamericano, con la 21, Claudio Calderón, 9 para Mauricio Villanueva, 18, Edgardo Abdala, 17, Gerardo Cortés, 22 para Víctor Hugo Sarabia, 10, Néstor Fabián Zanata, el argentino, 11, Manuel Villalobos y 13 para Carlos Cáceres. Estamos listos, Marcelo, ya comenzó el fútbol, comienza también a correr el cronómetro de este Beuchillán, Canal 4, en vivo y en directo de Nelson Oyarzón. Claro, y digamos que tanto Ñublense como San Felipe se paran con un esquema similar de 3 jugadores en el fondo, con 5 jugadores en el medio campo y en el caso de Ñublense, 2 jugadores en punta. San Felipe, en tanto, va a tener 5, una línea 3 en el fondo, 5 volantes y tan solo un enganche para dejar solamente a Víctor Manuel González para el aspecto ofensivo. Cristian. 16.000 personas, por supuesto, para presenciar el partido entre Ñublense y el conjunto de Unión San Felipe. Ya está corriendo el cronómetro, están jugando recién, recién el primer minuto de juego. Cero para Ñublense, cero para el cuadro de Unión San Felipe. Acataca por el sector derecho, la tiene el guagua González, la va a dejar en definitiva para el número 17 del conjunto de Unión San Felipe. Ahí está el número 17, Cristian Suárez, levantó la pelota, la tocó con un compañero, aparece el guagua González, intenta pasar ante la marca del pato Araya. Atención que ataca Unión San Felipe, disparó, le pegó el guarda de los guiñones y la pelota que se va por sobre la portería. No pasó absolutamente nada, Marcelo, se mantiene el 0 a 0 entre Ñublense y Unión San Felipe. Claro, vemos que el cuadro de la concagua intenta un poco tratar de sorprender a Ñublense porque sabe que el cuadro rojo va a presionar en tres cuartos de cancha, por lo tanto, el cuadro de la concagua quiere sorprender a Ñublense en el contragolpe y privarlo de la tenencia del balón. Saludamos, por supuesto, a la gente que está en la casa del deporte, seguramente viviendo en vivo y en directo este partido. Mucho, mucho público ahí, en el primer recinto deportivo techado de la ciudad de Chiana. Acá sale jugando Mauricio Villanueva para el conjunto de Ñublense, recostado en el sector derecho, en su propio terreno. Tocó la pelota, la abrió sobre el sector izquierdo, para acá está el norteamericano, Chase Hilgenbrey, ahí está Chase. El norteamericano tocó para el jugador Víctor Hugo Salavia. Este la hace para Cortés, tocó para el argentino Nestor Fabián Zanata. Ahí la tiene Nestor Fabián Zanata, tocó por dentro, por fuera. Tocó finalmente con Víctor Hugo Salavia. Lo van marcando, con falta, nada difícil, finalmente. Está marcando el tiro libre. Claudio fue en salida. Ahí tiro libre, es peligroso Marcelo, que favorece al conjunto de Deportes Ñublense. Sí, una fuerte falta sobre el Morocho, Saravia, que obliga al primer tiro libre de Ñublense. Y esto es importante porque queda con la posición del balón, el cuadro rojo. Perfecto, está frente a la pelota Gerardo Cortés. Todo tiene que repetirse, dice Claudio fue en salida. Está nuevamente para repetir la acción el número 17 del conjunto de Ñublense. Estamos con estadio absolutamente repleto esta tarde, acá en la ciudad de Chiana. Transmisión histórica, por supuesto, de TVU Chiana. En vivo y en directo para Chiana y toda la provincia de Ñublense. Acá viene corriendo Gerardo Cortés, levantó la pelota. Buscó... ...Algardo Abdano. ...y dos hombres caídos en el conjunto de... ...Marcelo Herrera, usted nos comenta qué pasó en aquella jugada del conjunto Ñublense. Sí, bueno, no se aprecia muy bien la jugada. Tal vez algún encontrón entre el portero Cristian Romo y su propio compañero de equipo, Nicolás Suárez, el número 15. No sé, tú, Oscar, sí, estás abajo de una posición privilegiada. Bueno, al parecer esa es la situación. Un choque entre el portero Cristian Romo con Nicolás Suárez, que tiene muy contundido al defensor del cuadro de la Concagua, que ya pidió asistencia médica en la zona del campo de juego. Marcelo, por supuesto, en el comentario de esta tarde de TVU Chillán, por la señal 4, por supuesto, en el cable. Seguramente mucha, mucha gente también está grabando lo que es esta transmisión histórica, con todo lo que significa el esfuerzo técnico y humano para llevar la señal hasta Suso Cárez. Repito, un saludo grande, un abrazo a la distancia a todos los hinchas de Deportes Ñublenses que hoy no pudieron ingresar al estadio por uno u otro motivo. Seguramente, y nos dijeron los dirigentes por ahí, para el próximo año, y ojalá, Dios quiera, este equipo pueda estar... ...de tener un estadio un poquito más grande porque ya se está haciendo chico. Sí, quedó chico, realmente el recinto... ...entradas que se pusieron a la venta el día miércoles se agotaron en cuestión de horas. Solamente duraron ocho horas hacia la venta, o sea, el exterior, por lo tanto, se agotó y eso demuestra que el estadio Nélson y Arzún realmente ha quedado pequeño. Revisado las imágenes, mostraban la banca del cuadro de Ñublense, que tú la tienes, Cristian, es la siguiente. Sí, la vamos a conocer inmediatamente, la banca que presenta el técnico Luis Marcoleta para esta tarde, con la 1, Sergio Bustos, con la número 6, Mauricio Suazo, 20, Erick Olivares, con la 23, Alejandro Maureira, un hombre importante, el otro día en el triunfo del conjunto de Marcoleta, jugado frente al cuadro de San Luis de Quillota. Así que, importantes también los hombres que están en la banca, porque más que un equipo, esto ha sido un plantel durante todo el año, Marcelo Herrera, y es por eso, entonces, de estar donde está el conjunto Ñublense. Claro, mientras vemos, Cristian, una actuación aquí del portero Cristian Romo, un poco calentando el ambiente de la gente, porque además de la falta que recibió, comenzó a hacer tiempo, comenzó un poco a exasperar los ánimos de la hinchada roja, y al final reaccionó, botando muy fuerte en la botella de agua que dan, y eso está animadversando los ánimos, ya encendido. Sí, perfecto, Marcelo, cuidado que ataca el conjunto de Ñublense por el sector izquierdo, vamos a poner ojo con la actuación de Romo, no fue una buena figura en el partido, precisamente jugado por Ñublense allá en San Felipe. Ataca Néstor Fabián Zanata por el sector izquierdo, va enfrentando la marca de dos defensores del conjunto de Unión San Felipe, le van quitando la pelota, sale jugando el conjunto sanfilipeño por intermedio de su número 8, David Reyes, intenta Reyes por el sector derecho, va tocando, cuidado que lo encima Ñublense va con todo en busca de la salida del conjunto de Unión San Felipe, la tiene siempre David Reyes, el experimentado mediocampista de Unión San Felipe, hombre que estuvo en la U de Chile, que hoy está empatando con lo colo a esta hora de la tarde. Acá la tiene el Guagua González, cuidado que intenta tímidamente el conjunto de Unión San Felipe, buscar la conta por el sector derecho, ahí está Ricardo Abdala, el hombre de Monte Águila, aparece con la 18, el tremendo, el guapo jugador de la mitad de la cancha del conjunto de Ñublense, va tocando la pelota por el sector derecho, por allá la tiene el jugador Claudio Calderón, el novato jugador del conjunto de Unión San Felipe, tocó para el pato Araya, pero sorprendieron, sí señor, estaba en posición de adelanto absolutamente clara Carlos Cáceres, por lo tanto Marcelo, hay tiro libre que juega en el fondo, el conjunto de Unión San Felipe. Claro, es un pelotazo muy largo, del pato Araya, y esos son los riesgos que pueda tener estos pelotazos, que pueden sorprender, mal parada la defensa de la concagua, pero también es un riesgo para los delanteros, que en el momento de salir pueden estar completamente offside, como pasó en esta jugada. Atacaba el sector, para el sector derecho, el conjunto sanfelipeño, por intermedio su número 9, el Guagua González, llegó el norteamericano, Chase Hilton, reizacó la pelota, el córner Marcelo, que lleva el número para el conjunto de Unión San Felipe. Es el primero para el cuadro de la concagua, y lo va a servir el número 24, Giovanni Fortunati. Ahí está Giovanni Fortunati, el número 24 del conjunto de Unión San Felipe, 0 a 0 la cuenta, recién recorriendo 7 del primer tiempo, cuidado que viene el centro de Fortuneta, pero eso le presiona el gol. ¡Gol! 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 ¡Gol de Unión San Felipe! Apareció el número 15, Nicolás Suárez, con un frentazo, me pareció muy débil, la marca de los defensores del conjunto de Unión San Felipe, para con un cabezazo, en los 7 para 8 minutos, recorriendo del primer tiempo, un balde de agua fría, se muevece el estadio Marcelo, 1 a 0, está ganando parcialmente, momentáneamente, el conjunto de Unión San Felipe. Claro, fue en definitiva el número 19, Jaime Lira, quien en definitiva se despega del suelo, y aprovecha un error defensivo, donde no había nadie de Ñublense, tomando la marca del defensor, después de ese tiro libre, servido por Fortunati. Cuesta arriba, pero Ñublense tiene que sacarse, este nerviosismo, que está demostrando los primeros minutos, para poder tener tiempo de reaccionar, y poder dar vuelta, dar vuelta a este partido, que se ve puesta arriba en los primeros minutos. Confirmamos entonces Marcelo, el nombre fue... Jaime Lira, el número 17. Perfecto, cuidado que la contra es peligrosa para... Perdón, el número 19. 19, va saliendo Ñublense, cuidado que se va a venir, como un león herido, el conjunto de Ñublense, está cayendo momentáneamente, por un gol a 0, acá la tiene el número 17, del conjunto de Ñublense, Gerardo Cortés, levanta la pelota, la toca cortito, ahora con el pato Araya, ahí está el pato, el número 8, va por dentro, por fuera, el melenedudo defensor del conjunto de Ñublense, pasó la pelota para Villanueva, ahí la tiene Villanueva, tocó con Edgardo Abdala, ahí está el patrón del mediocampo, Abdala, se equivoca Abdala, buscaba a Sarabia, finalmente, lo traba, lo traba el conjunto. Muy bien, acá tiene la pelota, nuevamente Edgardo Abdala, para el conjunto de Ñublense, desplaza en la mitad de la cancha, se complica Ñublense, en la mitad del campo de juego, lo encimó rápidamente, el número 6 del conjunto sanfelipeño, Pablo Cuenzalía, la tiene siempre Che, el público le pide, vamos, 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 vamos Ñublense, 16.000 personas esta tarde, en el Nélsono y el Zona, transmite el TVU Chillán, por una señal 4 en Vigivo, y en directo para Chillán, y toda la provincia de Ñuble, acá la tiene el conjunto de Unión San Felipe, va saliendo por el sector izquierdo, lo traba Mauricio Villanueva, ahí lateral, que favorece al conjunto de Unión San Felipe, me pareció un poco débil, en la marca la defensa, de deporte Ñublense, en aquel gol, con el cual, momentáneamente Marcelo, está ganando el conjunto de Unión San Felipe, por 1 a 0 el conjunto de Ñublecino. Así es, y demuestra un poco los nervios, que tiene en estos momentos el cuadro rojo, un elenco que no tiene la movilidad, que se le había acostumbrado, los encuentros de local, la dinámica le falta, y principalmente eso es producto de los nervios, estar un poco agarrotado a las piernas de los rojos, y le cuesta en ese sentido, tomar las marcas, y generar el fútbol, como para crear peligro. Lo importante es que Ñublecino no se desespere, y comience a hacer lo que mejor sabe, que es controlar el balón, y empezar a tocarlo para buscar ocasiones de gol. Tiro libre ya jugó la gente de Ñublecino, hay una falta, me pareció, algo está marcando, fue en salida, solamente el lateral, que favorece al conjunto de Unión San Felipe, se le escapó la pelota, al jugador Manuel Villalobos, finalmente salió jugando la gente de Unión San Felipe, por intermedio de Giovanni Fortunati, ahí la tiene Fortunati, abre por el sector derecho, se desespera un tanto la gente de Porti Ñublecino, y ya tenemos recorriendo, señoras y señores, 10 para 11 minutos del primer tiempo, está ganando, está cayendo el conjunto de Ñublecino, por un gola cero, ante 16.000 personas esta tarde, acá en Chillana, con 16.000 personas, está absolutamente repleto, ahí tiro libre, ya jugó la gente de Ñublecino, la tiene en el estorfo allá, Zanata le va a pegar, repegó Zanata, con pierna derecha, y la pelota que pasa, muy cerca de la portería, defendida por Cristian Romo, tímidos aplausos que bajan, de todos los sectores del estadio, Marcelo Herrera. Si, al menos es una primera carga, por decirlo así, pues esta variante ofensiva, que trató de realizar el argentino, Néstor Zanata, un remate débil, a las manos del Meta Roma, pero lo importante es que Ñublecino, comience a tomar el dominio del balón, que es algo que no había pasado, hasta el momento. La pelota que venía, en busca del Guagua González, se la deja correr, finalmente hubo un rebote, en un jugador de deporte, Ñublecino lateral, que ya juega, Unión San Felipe. Acá la tiene David Reyes, levanta la pelota Reyes, el buen número 8 del conjunto del Uni Uni, tocó la pelota por el sector derecho, cuidado que es peligroso, el Guagua González, agente ofensivo, el único que presenta Unión San Felipe, hombre en punta esta tarde, muy peligroso, y que por ahí a principios de temporada, también se habló que podría haber estado, en deporte Ñublecino. Hay lateral Marcelo, que va a jugar, el conjunto de Unión San Felipe, a no desesperarse Ñublecino, hay que buscar, por todos los sectores, en cualquier momento puede llegar, por supuesto, la paridad. Acá jugó el conjunto de Unión San Felipe, la pelota que se va fuera del campo de juego, ahí saque de fondo, saque de meta, que favorece y que repone Marcelo Herrera, el conjunto de Deporte Ñublecino. Sí, de a poco Ñublecino comienza a mostrarse, en la cancha comienza a tomar dominio del balón, lo importante es que comience a tocar la pelota, y no comenzar a hacer estos pelotazos largos, que no tienen ningún destino, por lo tanto Ñublecino tiene que controlar, con calma el balón, y generar, rotar la pelota, para de esta manera, crearse los espacios suficientes, para arrimarse al arco contrario. Recordemos Lira, entonces marcó el número 19, del conjunto de Unión San Felipe, el 1 a 0, con el cual momentáneamente, está derrotando el conjunto de Unión San Felipe, al conjunto de Ñublecino, acá la tiene Gerardo Cortés, cuidado que es peligrosa la carga, se arrima Ñublecino, pero se estuvo derecho, la tocó Gerardo Cortés, va por dentro, por fuera, Sanata sacó el centro, ya aparece el central, armada para el conjunto, de Unión San Felipe, persiste la carga, acá la tiene, Víctor Hugo Sarabia, va al Morocho, la tiene por dentro, por fuera, vamos a ver si puede sacar el centro, lo encimó Reyes, también lo marca muy de cerca, el jugador Jaime Suárez, para el conjunto de Unión San Felipe, mandar la pelota, al cor, que favorece al conjunto de Ñublecino, que lleva el número Marcelo. Es el primero en lateral, en definitiva, que sirve el Morocho, Víctor Sarabia. Perfecto, ya jugó el lateral, Sarabia va jugando con un compañero, la tiene siempre Sarabia, va por dentro, por fuera, va a enviar el centro, la pelota que se va al centro, finalmente un rebote, en un defensor que está en San Felipe, aplausos para Ñublecino, tímido de esquina, Marcelo, que lleva el número uno. Ahora sí, el número uno, ya se prepara, Sarabia. Víctor Hugo Sarabia, el Morocho entonces está, no, no va a estar Sarabia, está Sarabia en el centro del campo de juego, viene Villanueva, viene corriendo, va a sacar el centro, Gerardo Cortés, en definitiva, tocó la pelota para el argentino, Néstor Fabián Zanata, intentó un cabezazo, tímidamente Néstor Fabián, el argentino, pero la pelota se va fuera del campo de juego, se va a tomar todo el tiempo del mundo, Unión San Felipe, muy temprano para todavía, para comenzar a hacer un poco de tiempo, Marcelo, pero esto es así, recién ha comenzado el fútbol, ya tenemos recorriendo 13 para 14 minutos del primer tiempo, y está cayendo sorpresivamente para muchos, Yublense por 1 a 0 frente a Unión San Felipe. Sí, por supuesto, y bueno, ojo con San Felipe, que es un equipo que ya venía en alza en esta liguilla, en rigor, es el tercer equipo de mejor rendimiento, después de Yublense, y el cuadro de Lotachua, que por lo tanto, no es un equipo cualquiera, el del cuadro de la Concagua, que ya le había hecho un muy buen partido, jugando en calidad de visita, allá en Concepción, al derrotar categóricamente, al cuadro de Fernández Vial, por lo tanto, hay que estar muy concentrado, yublense, tener el balón, el dominio de la pelota, y generar las ocasiones de gol. Cuidado que aparece Villalobo dentro del área, se dejó caer, si estaba muy cerca, el juez del partido, Claudio Fuenzaliba, lo dejó caer, y ahora Romo, ha sido un show, ya es un show, ya es un show, el del portero Romo, que hace rato, ya estaba con algunos problemas, comenzó con alguna silbatina, por parte del público, y ahora se deja caer, yo no sé de qué Marcelo, yo creo que no necesita San Felipe, tampoco estas actuaciones, que fue del portero Cristian Romo, porque su equipo está jugando bien, le escucho. Definitivamente no seguiría, el portero de uno de San Felipe, va a haber cambios. Oscar Jara, usted tiene una visión privilegiada, realmente es una dolencia, la que tiene el portero Romo, y nosotros estamos atribuyendo, ya una actuación al portero Romo, pero en definitiva, tiene un problema muscular, una distensión, no sabemos si en la parte del muslo, o en el hombro. Carlos Valencia, portero suplente. Se prepara entonces, Carlos Valencia, en cualquier momento, ingresaría por el lesionado Romo. Muy bien, entonces Romo se va a tener que retirar, está muy dolido, fue en un choque precisamente. Sí, en este momento estamos viendo, la reiteración de la jugada, claro, él es un problema en el codo, que tiene una dolencia muscular, muy visiblemente, afectado, el portero Romo, y es probable que ingrese entonces, Carlos Valencia. Está listo, ya Valencia entonces, va a ingresar al campo de juego, ya está dentro de la cancha, Carlos Valencia, el portero que lleva la cazaquilla número uno, arquero suplente entonces, de unión de San Felipe, y indudablemente, que este cambio complica un poco, lo que es la presentación, de este cuadro visitante, dirigido técnicamente, por el señor argentino, Paolo Rossi. Todo de nuevo entonces, Marcelo, se va a jugar, en definitiva, el lateral, que va a favorecer, al conjunto de deportes, y el free play también presente, ahora va para las manos, de Carlos Valencia, el portero, el primer cambio, que se introdujo, recién, recién no más, en el minuto 16, del primer tiempo, con un cambio, y con un gol a favor, con el cual está ganando, Unión San Felipe, momentáneamente, parcialmente, acá en el Nelson Garzuna Arena, es un balde de agua fría, la gente no lo esperaba, por supuesto, todos esperaban la fiesta, este estadio, que se llenó, un par de horas, antes del partido, hay que decirlo, realmente maravilloso, la presencia del público, y también de dirigentes, de alto nivel, que están acá, precisamente, en el Block Cota, donde está la tribuna principal, en el Nelson Garzuna Arena, acá está cayendo, Ñulense por un acero, pero va con todo deporte, Ñulense ahora, por intermedio de Chase Hilgenbrey, ahí está el norteamericano, abre sobre el sector izquierdo, se ha pegado a la línea, la recibe Víctor Hugo Sarabia, tocó con Gerardo Cortese, que disparó, finalmente la recupera, el conjunto de San Felipeño, por intermedio de Reyes, ahí está el ex Universidad de Chile, va corriendo el Guagua González, lo van bajando, sí, Calderón lo bajó con falta, y se fue en salida, por lo tanto hay tiro libre, que va a jugar el conjunto de Unión San Felipe, ahí va la pelota para el Guagua González, ataca el Guagua, cuidado que es peligroso, el melenudo jugador, que juega por el sector derecho de Unión San Felipe, le quitó con todo, ahí está otro bravo, el camión de Deportes Ñulense, ahí está el camión, el mediocampista, el todoterreno, el conjunto de Unión Sino, apara para agarrar la pelota, tocó con Cortés, Cortés que desplaza largo, se equivocó, Cortés muy largo, lo mató, finalmente la pelota llega tranquilamente, a las manos de Carlos Valencia, el portero que ya salió jugando, para el conjunto sanfelipeño Marcelo. Claro, y esa ansiedad es la que tiene que controlar Ñulense, en vez de esos pelotazos a la rápida, tratar de llegar con mayor volumen, tratar de llegar con mayor volumen ofensivo, y de esa manera generar peligro, para el arco contrario, es lo que tiene que ser Ñulense, atacar, pero sin desesperarse, para meter el pelotazo, que eso favorece indudablemente, a la defensa de San Felipe. Ahí lateral para Ñulense, acá está el argentino Néstor Fabián, le va a pegar, media vuelta, vuelta completa, tocó con Sarabia, en el centro aparece Cáceres, aparecía Cáceres en el área chica, si lo cabeceba era gol para Ñulense, ahí lo tuvo Carlos Cáceres, el goleador Ñulense, recupera la pelota rápidamente, calderón para Ñulense, nada más, Ñulense todavía, recién recién en el primer tiempo, acá viene el centro, centro por elevación, va a bajar la pelota, Carlos Cáceres, el toro, ahí la tiene el toro, de espaldas al arco, prefiere tocar con el morocho, ahí la tiene, la deja pasar, finalmente la dejó salir, el morocho número 22, Ñulense, Víctor Hugo Sarabia, Víctor Hache que toca rápidamente, juega con Villalobos, lo van encimando, lo sacó prácticamente de encima de la pelota, un defensor de Ñulense San Felipe, la pelota no está en la cancha, ahí saque de fondo, saque de meta, Marcelo Herrera, que juega el conjunto del Uni-Uni. Cristian, Cristian, le cuento que el portero de Unión San Felipe, está completamente afectivo, llorando, además de la lesión, está muy molesto, y llorando en el banco, por la lesión que lo obligó a abandonar el campo. Muy bien Oscar, muy temprano entonces, el cambio que tuvo que hacer, el técnico del conjunto de Unión San Felipe, Paolo Rossi, acá ataca Ñulense por el sector derecho, el público lo que veo un poco impaciente todavía, no es para menos, está cayendo, hay falta, hay falta clarísima entonces, contra de Carlos Cáceres, hay falta clarísima, en contra del Toro Cáceres, y hay tiro libre, peligrosísimo, atención que acá puede estar la paridad, hay tiro libre peligroso, que favorece al conjunto de Ñulense, está en este dos aviones Sanata, también está Villanueva, también está el Monocho, cuando se prende el estadio, todos comienzan cantando Ñulense, Ñulense hace un gol, eso es lo que canta el público Marcelo Herrera. Dale, Rojo hace un gol, eso es lo que canta la parcialidad roja, que se prende con esta oportunidad de gol. Muy bien, nos quedamos entonces con el tiro libre, hay tiro libre, que favorece al conjunto de Ñulense, está el Morocho, Víctor H. Sarabia, le va a pegar, atención Chillán, atención Provincia de Ñuble, todos prendidos con Ñulense, 1 a 0, está cayendo parcialmente, frente al Uni Uni, acá hay tiro libre, está frente a la pelota, Víctor H. Sarabia, le va a pegar dos hombres en la barrera, agazapado Valencia, al portero, le va a pegar el Morocho, va a venir la orden del juez, fue en salida, ahí está, fue en salida, todavía se espera la orden, todos los hombres en el ataque, el conjunto de Ñulense también, va el Turco Abdala, va Cáceres también, va Calderón, todos los saltos de Ñulense, viene el centro, le pegó, va sacando la defensa del conjunto de Unión San Felipe, sacó la pelota hasta el medio campo, por allá, hay un hombre caído, era afortunado, tiene el conjunto de Unión San Felipe, la recuperan rápidamente Villanueva para Ñulense, desplaza por el sector izquierdo, acá está Cortés, va por dentro, por fuera, retiene siempre Cortés, quiere ganar línea de fondo, está enfrentando a la marca David Reyes, ganó Cortés, tocó para Chey, ahí está el estadounidense, el conjunto de Ñulense, tocó para Villanueva, la pelota que llega al círculo central, tocó la pelota con pierna derecha, buscando a quien, a Villagol, Villalobos, cuidado que es peligroso, Villalobos, es bueno con la pelota a los pies, ahí la tiene Villalobos, tocó para el brocho, le va a pegar, le pegó, rebotó la pelota, uy, dijo el público, impaciente, por supuesto, acá en el nervio de Arzuna, estamos todos nerviosos con este Ñulense, otro hombre caído, en el conjunto de Unión San Felipe, a ver, usted tiene una mejor posición, Oscar Jara, si nos puede comentar, que pasó en aquella jugada, Oscar, estoy con usted en la parte baja, si, la verdad que no alcanzo a identificar, Jaime Lira, Jaime Lira, el número 19, es quien está tendido, por una situación, seguramente algún choque, Oscar, pero, que también el jugador aprovecha un poco de, de hacer tiempo, bueno, yo no me atrevo a decir si están haciendo tiempo, no, pero, porque en estos momentos, también el árbitro está solicitando, la presencia de la camilla, lo que sigue, reglamentariamente tendría que salir, fuera del campo de juego, a asistir, la gente, médica, al jugador de San Felipe, si, otro hombre caído, Oscar, que le parece usted la panorámica, que tiene, en la parte baja, realmente espectacular, por lo menos nosotros, desde acá, de este sector, vemos el estadio, absolutamente repleto, que maravilloso, esto cuesta mucho vivirlo, y hoy lo estamos vibrando, lo estamos viviendo, lamentable que el equipo rojo, está cayendo, momentáneamente, Oscar, bueno, teñido de rojo, completamente de rojo, porque ya sabemos, que todo el público, que está hasta 16 mil personas, que calculamos hasta el momento, son de acá, de Chillán y de la zona, así que, realmente maravilloso, el público está tranquilo, si, yo creo un poco ansioso, como dice usted, Greta, esperando que Newland, se revierta la situación. Oscar, y también, hay una charla técnica, por decirlo así, que realiza el preparado físico, con Carlos Cáceres, seguramente le está diciendo, que, trate de, de marcarse un poco, de los centrales, del cuadro de la Concagua, para generar, alguna oportunidad, y buscar el paso en profundidad, que es lo que le conviene, a Newland. Así es, porque, recordemos, a quienes están siguiendo nuestra señal, que el técnico Luis Marcoleta, está tras la raja, no puede estar en la cancha, en este partido. Y también el técnico, de Unión San Felipe, ¿ah? Precisamente. Ariel, Paolo Rossi, que suspendió, expulsado, en el encuentro anterior, frente a Meli Pilla. Estamos en directo, a través de TVU, Señal 4, en vivo y en directo, para Chillán, y toda la gente, por supuesto, que no pudo estar, esta tarde acá, presente en Nelson Hoyarzuna, y los aplausos, para Añulese, que sale del fondo, transmisión histórica, por supuesto, de Canal 4, TVU, Chillán, en la Señal 4, por supuesto, en vivo y en directo, para la gente, que está ahí, en la casa del deporte, un saludo, un abrazo grande, y esperamos, ojalá, luego, luego, el empate, la reacción del conjunto, de Marcoleta. Acá sale jugando, el conjunto, San Felipeño, del Uni Uni, la pelota que llega, hasta la mitad de la cancha, la tocaba, el Guagua González, la perdió, y lateral, ya jugó, Ñublense, la tiene, Víctor H, Sarabia, ahí está, Víctor H, tocó para la Farsanata, si pasa era gol, si pasaba era gol, la pelota finalmente, llegó a los pies del defensor, número 6, del conjunto, San Felipeño, Pablo Fuenzalía, va sacando la pelota, finalmente, el defensor de Unión, San Felipe, lateral, que favorece al conjunto, de Ñublense, Marcelo Herrera, lateral peligroso, en ataque, siempre ofensivo, para el conjunto de Ñublense, si, se pifió el defensor de San Felipe, y eso propicia, el lateral de Ñublense, que se sigue aproximando, aunque sin ningún riesgo, todavía, para el portero, ahora, recién ingresado, Carlos Valencia, acá está Gerardo Cortés, tocó para Néstor Fabián, mete a la Fabián, sacó el centro, buscando a Carlos Cáceres, finalmente, sacó una ahumada, para la gente de Unión, San Felipe, ahora aparece Cristian Suárez, levantó la pelota, el lateral derecho de Unión San Felipe, del 1 y 1, y la pelota que llega, a terreno del conjunto, de Deportes Ñublense, ahí está Concha, muy de cerca, también lo sigue, el 24, Giovanni Fortunati, del conjunto de Unión San Felipe, ya sacó la pelota, Erwin Concha, largo saque, tocó la pelota con Cáceres, cuidado, que es peligrosa la carga, acá puede estar, intentó un saco, el jugador Villalobos, Villagol, el número 11, del conjunto, Ñublense, intentó juntarse con Carlos Cáceres, todo lo termina atrás, la defensa de Unión San Felipe, tocó la pelota Reyes, tocó para el Guagua González, acá está González, cuidado, que es peligrosa la carga, metió un centro, un centro por el sector izquierdo, ahí está un hombre solo, dentro del área aparece Pablo Fensalida, puede disparar, enfrentó la marca de Villanueva, sacó el centro, finalmente le queda la pelota al Guagua González, cuidado, que queda solo, viene el segundo, está, gol, gol, de Unión San Felipe, la metió el Guagua González, gran jugada por el sector derecho, metió un centro de la muerte, por el sector izquierdo, ahí apareció Pablo Fensalida, y viene el segundo, Valdez de Agua Fría, no les cuento la cara, que tenemos todos acá en el estadio, en el Sonoyar Sur Arena, en los 25 minutos del primer tiempo, viene la segunda estocada a fondo, del conjunto de Unión San Felipe, Marcelo, y está ganando el conjunto Nortino, por dos goles a cero, anótelo el Guagua González, en el segundo para Unión San Felipe. Así es, bueno, y esto sí que no se lo esperaba a nadie, porque hay una jugada extraña, hay un cierto rebote ahí, no le queda, no la puede despejar, la defensa en roja, y le queda a Víctor González, remata a la entrada del área chica, manda un zurdazo foribundo, que se cuela en un ángulo imposible, para el portero Erwin Contra, ahora sí que está todo cuesta arriba, para Ñubulense, que pese a comenzar a presionar, no encuentra los espacios, para generar peligro, en el arco, defendido por Valencia, en San Felipe. Algo que acotar, colega, Oscar Jara, que está en la parte baja, en aquel gol, es muy buena llegada, el conjunto de Unión San Felipe, el pase que metió, no les cuento, el que metió, el Guagua González, muy solo, apareció por el sector izquierdo, el número 6, y finalmente en un rebote, ahí no la pudo sacar, la defensa de Ñubulense, son las dudas que siembra, por supuesto, ante este gran marco de público, Oscar. Bueno, ya estamos, ya vamos a tener el contacto, con Oscar Aljara, nuestro colega, que está en la parte baja, nos quedamos con el tiro libre, Marcelo, que está, para el conjunto Ñubulensino, está frente a la pelota, nuestro Fabián Zanata, también está Víctor Hugo Sarabia, que le puede pegar Marcelo. Sí, seguramente va a ser el argentino, a Zanata. Está frente a la pelota, Zanata, el estadio Mugo, por supuesto, acá viene corriendo, nuestro Fabián Zanata, rebotó la pelota, en la barrera, y se va al tiro de esquina, que favorece al conjunto de deportes Ñubulense, que lleva el número Marcelo. Y es el número 2, y se va poniendo ya, atrás el balón, el jugador Gerardo Cortés. Cortés, entonces, el dueño de las pelotas muertas, por el sector izquierdo, del ataque de Ñubulense, cuidado que viene el centro, apareció Villalobo, en el marco chico, casi, casi, bate al portero Valencia, apareció fantasmalmente, el número 11, el conjunto de Ñubulense, ahí lo tuvo, no más recientemente, el conjunto de Ñubulensino, en el minuto 27, del primer tiempo, cae Ñublense, por dos goles a cero, todos, absolutamente, tranquilos, acá en el estadio, estamos muy, pero muy nerviosos, con este balde de agua fría, que nos está dando, hasta el momento, el conjunto de Unión San Felipe, no lo esperaba nadie, y hasta el momento, en el minuto 27, así es el fútbol Marcelo, tiene estas cosas, por eso es el deporte, más hermoso del mundo, y está, en estos momentos, el conjunto de Unión San Felipe, ganando tranquilamente, por dos goles a cero, Marcelo. Mira, lo único bueno de todo esto, que es recién el primer tiempo, por lo tanto, Ñubulense, tiene que, tratar de reaccionar, y con todo, por lo menos, dar vuelta, tratar de hacer un descuento pronto, para que no se le vaya el partido de las manos, tan tempranamente. Muy bien, acá viene el tiro de libre, del conjunto de Ñubulensino, la tocó el Patoralla, buscando a Villalobos, y este al Toro Cáceres, la pelota que llega tranquilamente, a las manos del portero, Carlos Valencia, que tuvo que ingresar, en reemplazo de Romo, recordemos que este recibió un golpe, recién comenzado el partido, y tuvo que salir por reaccionar, acá ataca Unión San Felipe, uy, cada ataque de Unión San Felipe, nos pone, uy, pero muy nerviosos, acá en la parte alta, por supuesto, nos comemos las uñas, prenden los cigarros, y todo aquello, porque, el conjunto de Ñubulense, cae momentáneamente, por dos goles a cero, sacó la pelota, el portero de Ñubulensino, el balón que llega, entre el cuarto de campo, de juego terreno, del conjunto de Unión San Felipe, acá picó, el número 24, Giovanni Fortunati, no alcanza a llegar, antes llegó a la marca, Shakespeare, Hirkenbrecht, el norteamericano del conjunto de Ñubulensino, tocó la pelota atrás, para Erwin Concha, ahí está Concha, va sacando el balón, con pierna derecha, buscando al toro Cáceres, logra cabecear el toro, abrió por ese toro derecho, por allá llegaba Villanueva, no alcanza a llegar Villanueva, y la pelota no está en la cancha, ahí lateral, que favorece, al conjunto de Unión San Felipe, cunde o no cunde, el nerviosismo Marcelo, por supuesto que sí, lo habíamos visto en otros encuentros, sí, por supuesto, da el cuidado, cuidado que llegaba, el conjunto de Ñubulensino, ahí por intermedio del toro Cáceres, no le dice nada, dijo, vamos a ver si tenemos la reiteración, por lo menos, intentó puntear la pelota, el toro, y la pelota finalmente, que se va fuera del campo de juego, ahí tiro de esquina, Marcelo, que lleva el número para Ñubulensino, sí, es el número 3, mientras ya se pone en el piso, se para, digamos, el jugador número 15, Nicolás Juárez, está frente a la pelota, Víctor H. Sarabi, ahí está el Morocho, jugador del conjunto Ñubulensino, va a sacar el centro, viene corriendo, centro por elevación, va sacando la defensa del conjunto de Unión San Felipe, le quedó la pelota a Gerardo Cortés, va tocando nuevamente con Víctor H. Sarabia, se equivoca Víctor H, hay una falta de Víctor H, le dejó la pierna arriba, al defensa de Unión San Felipe, y aquí se va a tomar todo el tiempo del mundo, el defensor de Unión San Felipe, Marcelo. Sí, por supuesto, porque aprovecha de tenderse sobre el piso, vamos a ver la imagen de televisión, si fue, habría sido una plancha, eventualmente la que habría afectado Víctor Sarabia, que el juez Claudio Fuenzalía muestra la primera tarjeta amarilla contra el jugador Víctor Sarabia, estamos a la espera que hay la repetición, pero aparentemente habría sido una pierna en alto del jugador Ñubulensino. Tiro libre que ya jugó Unión San Felipe por intermedio de John Ahumada, acá le queda la pelota a Víctor Hugo Sarabia, ahí está Víctor H, lo van bajando con falta, siga el juez finalmente Fuenzalía, tocaron la pelota por intermedio del argentino Sanata, buscando por el sector derecho, por allá llega Villanueva, le alcanza a trabar la pelotita, la sacó Pablo Fuenzalía, al lateral ofensivo por el sector derecho, que favorece y que juegue, que repone Ñubulense, vamos Ñubulense todavía, recién, 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 30 minutos, primera media hora de fútbol, acá en el estadio, en el Zorro de Arzuna, a tablero vuelto, estadio absolutamente repleto, acá en Chillana, acá juega el conjunto Ñubulense por intermedio de Corteles, va quitando la defensa de Unión San Felipe, llegó Fortunati, va a tocar con González, gana Fortunati, se levanta Fortunati, ahí le va cometiendo falta Calderón, en lo que indica Fuenzalía, está al lado del juez del partido, marcó tiro libre frente a la Popular, que juega el conjunto sanfelipeño Marcelo. Sí, en un afán de presionar en tres cuartos de cancha, el cuadro rojo, ahí cometen jugar una falta, y eso motiva el tiro libre, Jaime Lira. Ya jugó Lira, buscando al número nueve, el Guagua González, intentó pararla de pecho, finalmente fue muy largo, lo que intentó el jugador del conjunto sanfelipeño, y la pelota le queda en lateral, al conjunto de Ñubulense, vamos Ñubulense todavía, acá la toca el central, el Pato Araya, el capitán tocó con Chey, este para Víctor H. Sarabia, acá está el Morocho, jugador que juega por el sector izquierdo, quiere pasar, quiere tomar las banderas, intentó pasar, finalmente le quita, le roba la pelota, el jugador Fortunati, intenta Fortunati por el sector derecho, acá está el 24, enfrentó la marca del Turco Abdala, en los monteguelinos, este le va quitando, ahí está el camión, mediocampista del conjunto de Ñubulense, le puntió la pelota, la sacó, al lateral ofensivo, que favorece al conjunto de Unión Sanfelipe, 17, el número 17 le va a pegar, está frente a la pelota, Cristian Suárez, ahí está Suárez, tocó con Reyes, Reyes la toca nuevamente para Suárez, sale Víctor H, Sarabia, este la toca, la compromete un poco, la última línea, el conjunto de Ñubulense, la pelotita, viene el contragolpe para Ñubulense, cuidado que la tiene, el jugador argentino, Néstor Peñanza Ganta, tocó para Villalobos, también picaba Cáceres, finalmente va abajo, Llorumada sacó la pelota, al lateral ofensivo, que favorece al conjunto de Ñubulense, ya jugaron la pelota, la tocaron para Víctor H y Sarabia, acá está Sarabia, levantó con pierna derecha, uy dijo el público, para quien fue la pelota finalmente Marcelo, nadie le intentó absolutamente, nadie le intentó nada acá. Nadie sabe, qué quiso hacer Sarabia, después de una buena jugada, Ñubulense desarrovecha esa buena intentona, que podría haber intentado, tal vez Morocho, algún pase en profundidad, seguramente se quedó a medio camino, entre le disparo al arco, o doy el pase, y al final no hizo ni lo uno ni lo otro. Cristian, ¿sabe usted qué está pasando en los otros encuentros de la liguilla? No, cuéntenos por favor Oscar. Curicó está venciendo por 1 a 0 a Fernández Vigal, y Melipilla con Lota sigue en a 0. Muy bien, o sea con estos resultados, aparentemente Lota está empatando con Melipilla, por lo tanto, suma 58, y queda a un punto de Ñubulense, que tiene 59, pero de acuerdo a cómo están dando los resultados, todo se decidiría en Coronel, la próxima semana, o en Concepción, ya vendrá ese debate durante la semana. Marcelo y el empate también puede favorecer a Ñubulense, tomando en cuenta lo que sucede allá en Melipilla, así que a esperar todavía, queda partido, tenemos 33 recorriendo del primer tiempo, viene el centro de Víctor H. Sarabia, buscando a quién, al Toro Cáceres, ahora la deja, la tiene, la retiene, el argentino Néstor Fabián Zanata, va por dentro, por fuera, Néstor Fabián, atención, que peligrosa la carga, se barrió con todo, el jugador Cristian Suárez, sacó la pelota, al lateral ofensivo, por el sector izquierdo, que favorece a Ñubulense, vamos a ver si se anima un poco más, el conjunto de Ñubulensino, Marcelo Herrera, porque, necesita un poco más, un poco más de oxígeno, el conjunto de Ñubulense, para poder buscar la puntada final, acá juega la pelota, va jugando por el sector izquierdo, Sarabia, sacó el centro, centro por relación, se barra, un defensor de Unión San Felipe, desesperadamente, en la última línea, va sacando el conjunto de Unión San Felipe, la pelota le queda en el medio campo, ahí gana el Guago González, la recupera momentáneamente Villanueva, ahora la tiene el Turco Abdal, ahí está el Montegrino, vamos Montegrino, tocó la pelota por el sector derecho, acá está Villalobos, va por dentro, por fuera, Villagol, le puntea la pelota, no está en la cancha, hay lateral ofensivo, que ya repone el conjunto de Ñubulense, y cómo se atreve Luis Marcoleta, porque ya se están preparando Marcelo Herrera, al parecer dos hombres, Oscar, usted que está en la parte baja, dos hombres se preparan en el conjunto de Luis Marcoleta. Así es, estaría ingresando Eric Olivares, y también con la cazaquilla número 23, José Luis Peña, Cristian. Muy bien, ya vamos a estar entonces con el comentario de Marcelo, para ver cuáles son estos cambios, que indudablemente se la juega toda el técnico Luis Marcoleta, en el conjunto de Ñubulensino, que está desesperado Marcoleta, en un borde de la tribuna oficial acá, precisamente al lado del banco de Ñubulense, pero en la tribuna está Marcoleta, que está como un león enjaulado, por supuesto, muy pero muy nervioso el clínico Ñubulensino. Acá la tiene Gerardo Cortés, vamos Ñubulense, a ver si puede hacer algo por el sector derecho, ataca, ataca, ataca Ñubulense, la tocó para Villanueva, aquí está Villanueva, toca con Gerardo Cortés, se viene Cortés, avanza, grande zancada, tocó la pelota para el morocho, Víctor Hugo Sarabia, este que se para, se frena, toca para Chey, Chey nuevamente para Víctor Hugo Sarabia, ataca Ñubulense por el sector izquierdo, transmite el TVU, Chillán Canal 4, para en vivo y en directo, para todo Chillán, acaba la pelota en el centro, finalmente se elevó Valencia, se quedó con la esférica, Marcelo comenta los estos cambios, que prepara Luis Marcoleta, que lo vemos en imagen, que está muy pero muy cabibajo, muy desesperado el técnico Ñubulense. Sí, lo que pasa es que Ñubulense no tiene el balón, empieza a ejercer presión, a ver, cuidado, ¿qué pasa aquí? Cuidado que ataca el conjunto de Unión San Felipe, y ya estoy con Marcelo, para ver el tema de los cambios, acá va saliendo, va jugando Chey, toca el rubio, jugador del conjunto Ñubulense, el norteamericano, tocó con Villalobos, cuidado que este peligroso, sabe con la pelota a los pies, tocó la pelota para Cáceres, este que va a buscar el centro, buscando Villalobos nuevamente, hay una mano, ahí se fue del partido, no, finalmente me pareció mano, no fue mano, tocó la pelota para Reyes, acá la tiene Reyes, pasó al peligro, se siguen preparando Marcelo, dos cambios, cuéntenos ustedes por quién pueden ir, ambos jugadores en el conjunto Ñubulense. Claro, se prepara el 20 Eric Olivares, que es lo que necesita, el cuadro de Ñubulense, recuperar el balón, y no perderlo tan fácilmente, solamente está jugando con Abdala, como volante de contención, por lo tanto, Eric Olivares podría aportar, en la recuperación del balón, y en la distribución, y Alejandro Maureira, el número 23, es para darle más profundidad, a los embates rojos, veamos quién sale, Oscar lo tiene confirmado, entonces los cambios en el conjunto Ñubulense, ya vamos a entrar con ustedes, está muy cerca ahí, los altos parlantes, que se han destruido, en todo el sector del campo de juego, se va entonces Gerardo Cortés, ingresa en su reemplazo, el jugador Eric Olivares, es el primer campo. Claro, y se va Víctor Sarabia, e ingresa el atacante, Alejandro Maureira, se va un volante, de corte, como es Cortés, ofensivo, entra un volante de corte, como es Eric Olivares, para recuperar el balón, y se va un volante ofensivo, como Víctor Sarabia, ingresando un atacante, un puntero, como es Alejandro Maureira. Y que fue bienvenido, el otro día, en la victoria de Ñubulense, frente a San Luis de Quillota, allá, por supuesto, en la ciudad de Quillota, por dos goles a uno. Acá la tiene Olivares, va Olivares, por dentro, recién ingresado, levantó centro, pirna derecha, buscando Villalobos, ahí está, se eleva el argentino, Néstor Fabián, Sanata, cuando aparecía Néstor Fabián, la pelota que le alcanza, sacar la defensa del Uni Uni, ahora la tiene nuevamente, persiste la carga para Ñubulense, se viene con todo el conjunto de Marcoleta, tocó la pelota Abdala, vamos a ver cómo le hacen los cambios, al conjunto Ñubulense, tocó la pelota Villanueva, buscando por el sector izquierdo, Maureira, no intentó, no alcanzó a llegar Maureira, llega Eric Olivares, envió centro, centro por evasión, buscando a Villanueva, este que le empagone, la pierna derecha por el sector medio, casi casi, puntió finalmente la pelota, Marcelo Herrera, y llegó finalmente, milagrosamente a las manos del portero, Carlos Valencia, el portero que entró en reemplazo de Romo, finalmente en el primer tiempo. Sí, una jugada que no pudo despejar la defensa de San Felipe, y encontró una vivada, ahí del jugador Mauricio Villanueva, que despejó provincialmente el portero, el portero Valencia de San Felipe. Y otra vez, otra falta del Guago González, el público que tiene un cuento aparte, con el Oscar, porque recién hubo una falta ahí, muy cerca suyo, y ahora nuevamente repite, el grandote jugador, el camión, como le dicen, al delantero de Unión San Felipe. Así es, el Guago González se vio completamente superado, por Patricio Araya, y lo bajó, lo tomó del brazo, y simplemente lo bajó, pero el árbitro no vio nada. Muy bien, ya jugó la gente de Unión San Felipe, el balón está a la mitad de la cancha, acá está Chase, vamos a ver lo que hace, Ñublense, ya tenemos 37 minutos, ahora recorriendo del primer tiempo, transmite el TV1, directo para todo Chillana, acá la tiene Maureira, va a sacar el centro, enfrentó la marca de un defensor de Unión San Felipe, y se fue al lateral, o tiro de esquina Marcelo, usted me lo confirma? Ese finalmente, a ver qué está diciendo el árbitro, sería tiro de esquina, tiro de esquina que favorece a Ñublense. es el cuarto. ¿Qué le va a pegar Marcelo? Ya le pegó. En el centro, le pegó Sanata finalmente, a las manos del portero Valencia, muy muy cerrado el tiro de esquina, era buena la oportunidad para el conjunto Ñublense, ya jugó el portero Valencia, tocó la pelota para Reyes en el medio campo, este que juega con Fortunati, intenta llegar Fortunati, pero antes está el capitán, el melenudo defensor, el pato Araya, sacó la pelota, la punteó, ahí lateral ofensivo que favorece al conjunto del Uniuni, que gana por dos goles a cero, sí, usted que recién llega a nuestra sintonía de TVU Canal 4, sí señor, créalo, está ganando hasta el momento, el conjunto de Unión San Felipe, no les cuento las caras que tenemos todos acá en el estadio, increíble lo que está subiendo, está cayendo Ñublense por dos goles a cero, todos esperábamos un triunfo, pero si el fútbol es así Marcelo, ya vamos a tener el comentario de Marcelo Herrera en el entretiempo, acá la tiene Maureira, arranca Maureira, cuidado que es peligroso, intentaba Maureira, finalmente todo lo termina, todo lo traba en la mitad de la cancha, el 17 de Unión San Felipe, Cristian Sartre tocó para Fortunati, este que envía a centro, buscando, al peligroso número 6, Paolo fue en salida, quien llegó solo, solito, solo por el sector izquierdo, y en la entrada del área, le pegó con Pirrazurda, la pelota que pasa muy cerca, así Oscar, se dio cuenta como Villanueva retaba a Calderón, porque tuvo que bajar desde la mitad de la cancha, porque los dos defensas estaban completamente sobrepasados, ahí ha pasado reiteradas ocasiones ya, si, nuevamente con fue en salida, Oscar, a lo que pasó precisamente en el segundo gol de Unión San Felipe, acá la tiene Villalobos, va por dentro por fuera, cuidado que este sabe, con la pelota los pies, tocó la pelota para Villanueva, allá está Villanueva, a sacar el centro, lo trabó finalmente, un defensor, Nicolás Suárez, para el conjunto sanfilipeño, sacó la pelota en lateral, que favorece al conjunto de Neulens, y ya tocó Villanueva con Néstor Fabián Zanata, aquí está Olivares, pica el Olivares, cuidado que tiene buen disparo, le va a pegar, tocó la pelota para el jugador de Maureira, finalmente sacó la pelota Unión San Felipe, le pegó el guagua González, la pelota que viene largo, buscando a Fortunati, por acá viene corriendo Giovanni, va a luchar frente al norteamericano, ahí está Giovanni Fortunati, lucha, gana Giovanni, finalmente toca para quien, para David Reyes, pisa la pelota a David Reyes, media vuelta, esta vuelta completa, va tocando con un compañero, aparecía Johnny Chaparro, Chaparro que levantó la pelota también, buscando a Fortunati, se equivoca ahora, se equivoca el defensor de Neulens, uno que no se equivoca, nunca se equivocó ahora recientemente, el pato Araya se equivocó, la tocó, la entregó para el guagua González, este que desplaza por el sector izquierdo, por allá, viene la pelota Pablo Fonsalía, tocó nuevamente para el guagua, este con Reyes, Reyes que toca la pelota más atrás, para un compañero, era Eduardo Quiñones, levantó la pelota Quiñones, tocó para el guagua González, media vuelta, vuelta completa del guagua, como tiene la pelota, como gana Unión San Felipe, por dos goles a cero, acá la tiene, la recupera Neulense, vamos Neulense todavía, tiene la pelota en el medio campo, la tiene, tiene, el jugador Villalobos, este sabe con la pelota a los pies, vamos Villalobos, fuerza, agarra, corazón, lo va bajando, sí señor, hay falta en contra del jugador Villalobos, y hay tiro libre en 40, 45 metros, que favorece al conjunto de Neulense, Marcelo. Sí, por supuesto, lo bajó el jugador Johnny Chaparro a Villalobos, lo que genera una nueva carga de Neulense, Neulense se trata de controlar, tener el dominio del balón, pero ojo que la defensa de Neulensina está muy mal parada, por lo tanto tiene que tener concentración también para marcar a los veloces contragolpeadores del cuadro de San Felipe. Cuidado que mejora Neulense en su fútbol, en su juego, acá la tiene Olivares, va tocando por el sector izquierdo, intentaba Néstor Fabián Zanata, también luchaba Maureira, la pelota le queda al jugador Erico Olivares, ahí la tiene Olivares, enfrentó la marca de Fortunati, ganó Olivares, tocó para Villanueva, avanza Villanueva, toca la pelota por el sector izquierdo, saca el señor, acá la tiene el jugador Maureira, envió al centro por elevación, y ahí llega el portero a Valencia, finalmente todos se toman la cabeza acá, no pasa absolutamente nada, ya tenemos recorriendo 42 para 43 minutos, cómo pasa la hora Marcelo, y está cayendo por dos goles a hacer Neulense. Increíble, ha pasado, pero volando el primer tiempo que ha resultado sumamente accidentado para Neulense, porque el cuadro rojo no se ha encontrado con su fútbol, nunca se ha dado el partido en forma cómoda para el cuadro rojo, principalmente por esos dos goles, esas dos aceptadas que tuvo el cuadro sanfelipeño, y que tiene muy complicado a Neulense, es de esperar que con estos cambios, y el transcurso de los minutos comience a tomarle la mano al partido. Cuidado que la tiene Cáceres, se va a meter, disculpe que lo interrumpa Marcelo, acá la tiene Cáceres, tocó para Argentina, penal, 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 penal para Neulense, hay penal, penal, lo bajaron, me parece que lo bajaron en el tropa y hace nada, me pareció que lo bajaron, hay penal para Deportes Neulense, señor, ya tenemos 43 minutos, no podía ser mejor el minuto Marcelo, 43 minutos del primer tiempo, se enciende la garganta nuevamente, se prende el público también acá en el estadio en el Zobirzuna, un abrazo por supuesto y en la casa del deporte, hay penal, que tremenda responsabilidad para Néstor Fajan, Zanata, Marcelo Herrera, tremenda responsabilidad para Néstor Fajan. Hace un sombrero el jugador Carlos Cáceres, y su cancerbero lo alcanza a tomar por abajo, en cierto, le da como un pequeño golpe abajo en el pie, en el talón, indudablemente magnifica un poco Cáceres, y esa sanción la cobró el juez del partido. Está para el penal, a ver si nos quedamos, atención Chillán, atención Provincia de Añubles, TPU, Canal 4, en vivo y en directo, de Nelson y Garzún, en jornada histórica, 16 mil personas en la tribuna, está Néstor Fajan Zanata, el argentino, viene corriendo, Néstor Fajan Zanata, le pegó, gol, 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 ¡Gol! ¡Gol de Ñublenza! ¡Néstor Fabián Zanata, el argentino! Desde los 12 pasos, Marcelo, para poner a toda la ciudad arriba, para despertar la ilusión en los chianecos, para despertar la ilusión en estos 16.000 hinchas esta tarde, acá en el Néstor Biazul, a seguir sufriendo, porque llegó el descuento de Puerto Ñublenza, Néstor Fabián Zanata, el argentino. Oye, qué importante el gol del argentino, porque no es lo mismo irse al descanso 2 a 0 que 2 a 1. Realmente la ejecución del argentino fue con una frialdad increíble, y eso devuelve al menos el aliento, la esperanza de que es posible poder dar vuelta el partido. Se nos vuelve el alma al cuerpo, no es así, Oscar. ¿Dónde estás, Oscar? También, ¿cómo lo viviste abajo? Este descuento del conjunto de Ñublense casi al final del primer tiempo, Oscar. No lo escucha, Oscar. Ya luego estamos con él. Ya tenemos 45 minutos cumplidos, sí señor. Tenemos 45 minutos ya cumplidos, acá en el Néstor Biazul. Descontó recién nomás el argentino Néstor Fabián Zanata. Un balonazo impresionante abajo. Desde los 12 pasos intentó y finalmente concretó Néstor Fabián Zanata. El 2 a 1, está cayendo Ñublense ahora por 2 goles a 1. Néstor Fabián Zanata, recordemos, González y Vira para el conjunto de Unión San Felipe. González y Vira para Unión San Felipe. En el 2 a 1, momentario con el cual cae Ñublense. Terminó el primer tiempo, sí señor. Terminó, 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 terminó. Vamos Marcelo y a las duchas y por supuesto a descansar un poco y a recibir las órdenes del técnico Marcoleta con toda tranquilidad. Nosotros seguimos sufriendo acá en el estadio. Somos 16, 17 mil hinchas que estamos esta tarde sufriendo con todo acá en el estadio Néstor Biazul Arena. Resultaron momentáneos y Marcelo sí, 2 a 1, gana momentáneamente Unión San Felipe. Vamos a ver si hay posibilidad de nota, Oscar, allá en caliente, a ver qué se teje allá abajo. No tenemos todavía el contacto con nuestro colega Oscar. Cualquier cosa no se interrumpe nomás, Oscar, porque indudablemente queremos conocer la información de la parte baja. No sé si podemos tener contacto con Oscar que está ahí en la parte baja. A ver si hay alguna posibilidad, alguna nota, por supuesto, al pasar con alguno de los jugadores de San Felipe o Ñublense. No, perfecto, sentamos nuestro trabajo acá entonces Marcelo. Con la imagen yo voy a bajar un poco, porque estoy subido acá muy cerca de algunos dirigentes de Deportes Ñublense. Y con este resultado vamos a estar por dos, con esta uno. Recibíamos información también Marcelo de lo que sucedía allá en Melipilla. Y me parece que se mantiene todavía el 0 a 0. Luego lo vamos a estar ratificando con nuestro colega Oscar. Pero me parece que hay mucho que comentar, mucho que decir. Y qué bien, qué bien le viene a Ñublense este gol. Él, si bien es cierto, estaba cayendo por dos con los aceros, pero que bien le viene no solamente a Ñublense, sino que a este segundo tiempo que seguramente va a tener a Ñublense metido encima del arco rival. Sí, claro. Dentro de lo desastroso que ha sido el primer tiempo para el cuadro rojo, se corona un poco con un gol en las postrimerías del primer tiempo. Un penal ejecutado bien por Néstor Fabián Zanate. Y de esa manera, como tú dices, le devuelve un poco el alma al cuerpo a un Ñublense totalmente desconocido. Lo habíamos dicho en cierta manera durante la semana, que el principal rival de Ñublense no iba a ser San Felipe, sino que iba a ser sus propios nervios, la ansiedad, todo este entorno que se generó durante toda la semana, con estas entradas que se agotaron el día miércoles antes de las ocho horas de haberse puesto en la venta. Muchas veces al jugador le cuesta un poco abstraerse de toda esa situación y en ese sentido es lo que ha demostrado el cuadro rojo. Un elenco desconocido totalmente, muy irregular, muy nervioso, con mucho nerviosismo en todas sus líneas. No ha hecho un juego colectivo, que es lo que caracteriza a Ñublense. Ñublense es un equipo que le gusta jugar, le gusta tocar, le gusta generar variantes de fútbol, remate de distancia, privilegiar las salidas por las bandas, y todo eso no ha ocurrido esta tarde. Yo le agrego un aspecto, le agrego un ingrediente especial, que es tal vez las dudas que puso cuando vemos una panorámica en la televisión, pero realmente espectacular. Desde uno de los móviles aéreos que estamos teniendo en estos momentos, toda esta gente, mira, ahí estamos viendo el móvil aéreo que está mostrando en gloria y majestad el principal recinto deportivo de la provincia de Ñuble, colmada hasta las banderas. 15.000 espectadores y ahí estamos viendo a esos esforzados hinchas que quedaron sin su entrada durante la semana, pero ahora que están viéndolo desde la Casa del Deporte. Un saludo, amigos, sabemos que no es muy bueno el ánimo, pero restan todavía 45 minutos, por lo tanto tienen que seguir alentando al rojo con mucha más fuerza. Importante lo que se hace con esta transmisión inédita, incorporar a la gente que quedó afuera del cotejo, tratar de aunarlos, llamarlos y que tengan la posibilidad de verlos en una transmisión, como decías tú al inicio, inédita acá en la ciudad. Los derechos del fútbol sabemos que están licitados, pero la NFP en un afán social también para permitir que toda esta gente se quede viendo el partido, abrió la señal, permitió a todo el apartaje técnico que dispone TBU Chillán y TBU Concepción para llevarles adelante esta transmisión maratónica. Recién lo conversábamos también y lo comentábamos con Juan Carlos Zafi, hombre que se ha integrado ayer nomás a la directiva de deportes Ñubleense y también nos hacía ilusión a esto, que entretenido, que también le llamó bastante la atención entonces por esta transmisión histórica, como usted lo dijo, también lo dijimos al inicio de la transmisión, donde por las imágenes vemos que también ha tenido una aceptación muy muy importante en muchos locales distribuidos en la ciudad de Chillán y también ahí donde se centra todo el flujo mayoritario de los hinchas Ñubleensinos que están prácticamente repletando la casa del deporte. Sin embargo quedan largos 45 minutos de este compromiso que esperamos Ñubleense pueda revertir, pueda dar vuelta al marcador y de esa manera celebrar como es lo que espera toda la hinchada local, Cristian. Sí, por supuesto que sí, ya están los hombres dentro del campo de juego y vamos a dar inicio en un instante nomás a lo que es el segundo tiempo. Comenzamos nuevamente a ponernos un poco nerviosos, por supuesto, esto del fútbol es así y intranquilidad y todo lo que sucede en este deporte tan lindo, tan maravilloso como es el deporte rey, el fútbol, su majestad, por supuesto, presente acá en el sonido del sur. Marcelo está listo para arrancar, también está listo nuestro cronómetro de TVU Chillán. Atención Casa del Deporte, atención Chillán, atención a todos nuestros buenos televidentes que están a esta hora junto a TVU en esta transmisión histórica, indudablemente que hace un esfuerzo técnico y humano muy importante para estar llevando en vivo y en directo esta transmisión desde el estadio Nelson Oyarzún. Así que para ustedes un abrazo grande, ya comienza Marcelo Herrera, el segundo tiempo acá en el Nelson Oyarzún. Cuando Ñubleense va a cargar de Poniente a Oriente. Están ya en el círculo central, ahí están. Comenzó el partido, estos segundos 45 minutos relata para toda Chillán y la provincia de Ñuble, Cristian Marcelo Salazar. Comenzó el segundo tiempo, sí señor, tiene Villanueva en vía al centro, buscando desde el primer minuto Ñubleense, recién comenzando también a correr el cronómetro de TVU Chillán, Canal 4 en vivo y en directo para Chillán. Y también un saludo, un abrazo, repito, para la gente de la Casa del Deporte que la ha repletado esta tarde seguramente con 4.000 o 5.000 personas hincha de Deporte Ñubleense, aquí no esperamos llevar un buen resultado esta tarde. Crucemos los dedos, pongamos a todos los atos ahí, porque Ñubleense lo necesita. Hasta el momento se sigue empatando Marcelo, el partido de Milipilla y Lota Schoaker. Acá la tiene el conjunto de Ñubleense por intermedio de Olivares. Abre la pelota por el sector derecho, la tiene el Turco Abdala. Acá está el Turco, el guapo del mediocampo, tocó la pelota para Villalobo. Ahí está Villalobo, recién comenzado el fútbol, segundo tiempo. Ahí está el argentino de Torfayán Zanata. Vaya Zanata, gale la pelota, la tiene el Torfayán Zanata. Vanse y enviar el centro, centro de operación. Primer palo, ahí está Valencia, el portero de Unión San Felipe. Se queda con la pelotita, Marcelo Herrera. Sí, buena llegada de Ñubleense. Confirma un poco la predisposición nueva que tienen los jugadores en el campo de juego. Ahora ya no hay que especular y solamente hay que demostrar que se puede revertir desde el minuto inicial el marcador en contra. Realmente mejoró Ñubleense con los cambios. Vamos a ver lo que hace. Aquí está uno que ingresó en el primer tiempo. La tiene siempre el puntero izquierdo del conjunto. Ñubleense no era Maureira. Quien tocaba, quien combinaba con Villalobos. Antes llega la marca de Reyes. Toca con Giovanni Fortunati. Este nuevamente la toca para Reyes. Lo va bajando en el medio campo. El guapo, Livares sin falta. Y se juega el partido. Siga nomás. La tiene siempre el jugador Villalobos. Toca la pelota. ¿Para quién? Para el camión Abdala. El turco, el monteagrino Abdala. Tocó con Calderón. Y este con Villanueva. Ahí está Villanueva. Se para, se frena, se da en ataque. Ñubleense la tocó para el Toro Cáceres. Se fuerza el Toro Cáceres para ganar la pelota. Ahí en terreno de Unión San Felipe. Tocó más atrás para el Pataraya. Juega bien Ñubleense en el inicio del segundo tiempo. Tocó la pelota para Carlos, para Calderón. Este que envía el baronazo largo. Buscando a Maureira. Y también al jugar Villalobos. La dejó pasar finalmente. La pelota no está en la cancha. Ahí lateral Marcelo que juega y que repone el conjunto del Uniuni. De Unión San Felipe. Lo importante que Ñubleense se mantenga presionando en tres cuartos de cancha. Para de esa manera poder profundizar alguna llegada. Y generar la ocasión para notar que tanto anhela toda esta gente. Y ahora sí, Óscar, a estar atento entonces a lo que sucede allá en Melipilla. Con este empate parcial entre el conjunto local y el conjunto de Lota Schuager. Vamos Ñubleense todavía. Calatiene Calderón. Tocó la pelota Calderón buscando a Villanueva. Enfrentó la marca de tres hombres de Unión San Felipe. Logra ganarse. Fuerza Villanueva. Tocó la pelota para el Pato Araya. Este la devuelve para Villanueva. Ahí está el pequeño volante por la derecha del conjunto. Ñubleense lo toca Villanueva. Tocó para Villalobos. Antes llegó la marca del jugador Pablo. Fue en salida. Tocó la pelota. La recupera Villanueva. Se cae Villanueva. Desde el piso ganó la pelota. Tocó para quiénes. Para el Turco Abdala. Ahí está el Turco. Ahí está el camión. Métese camión. Luzo para acá. Tiro libre. 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 Muchos celebraban. Muchos buscaban el penal. Marcelo Herrera finalmente se marcó el tiro libre. Pasó como una tromba así. Pasó como un camión. Y muchos esperan la repetición también que va a dar TVU Canal 4. Finalmente me pareció que fue fuera del área Marcelo Herrera en principio. Sí, clarísima la falta del jugador número 19. Jaime Lira. Porque Abdala lo deja atrás. Le trastradilla. Pero con una fuerte entrada por la parte de atrás que ya se iba en demanda del arco. El jugador a dar. Cierto cayó dentro del área pero la falta bien sancionada por el árbitro fue en salida. Fue fuera de ella. Hay tiro libre que favorece a Ñublense. Atención Chillán. Atención Chillanejo. Ñublense de corazón. Hay tiro libre que favorece al conjunto de Ñublense. Está para la pelota. Frente a la pelota el argentino Néstor Fabián Zanata. Se queda solo, solito, solo. Me parece que Néstor Fabián se prende el estadio. Comienza a cantar todo el estadio. Esto se mueve, realmente se mueve el cemento acá en el Nelson y el Zona. Está Néstor Fabián Zanata. Cinco, seis hombres cuentan la barrera de Unión San Felipe. Acá zapado y nervioso está el portero Carlos Valencia. A ver si Ñublense consigue la paridad. Vamos Zanata. Ahí está el argentino Néstor Fabián. Vamos a ver lo que sucede. Está frente a la pelota seis hombres en la barrera. Acá zapado Valencia viene corriendo a Néstor Fabián. Le pegó la pelota que rebota en la barrera. Y se va el tiro de esquina Marcelo en el segundo tiempo. Que lleva el número y que favorece a Ñublense. Es el primero del segundo tiempo que favorece a Ñublense. Y el quinto del partido lo va a ejecutar Néstor Fabián Zanata. Néstor Fabián Zanata, el argentino. Atención, Chillán viene corriendo. El argentino busca con todo Ñublense en el empate. Acá lo tiene, casi olímpico. Casi, 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 Néstor Fabián Zanata. Ahí la mandó el portero Valencia. Ha zapado finalmente. El portero sacó muy oprimido la pelota al corre. Número Marcelo. Número dos del segundo tiempo. Maureira viene corriendo, le va a pegar. Atención que se viene como una tromba a Ñublense. Ahí está Cáceres Villalobos. Lo va a agantar. Tengo el público. Y la pelota que se va al corre. Presiona a Ñublense. Presiona con todo el equipo de Marcoleta. Como presiona a Ñublense. Y nuevamente el argentino ejecuta el tercer tiro de esquina consecutivo para Ñublense. Me parece que en cualquier momento cae el empate. Viene corriendo. Primer palo. Centro. Muy abajo el primer palo. Va sacando la defensa del conjunto de Unión San Felipe por intermedio de Eduardo Piñones. La pelota que llega a poder de Reyes. Lo va bajando Reyes. Va bajando a un jugador de Ñublense. Ahí tiro libre que favorece al conjunto de Ñublense. Atención que se vino como una tromba al conjunto de Ñublense en el segundo tiempo. Nerviosos los dirigentes. Nerviosos también todos los que estamos llevando esta emisión. Porque Ñublense todavía no puede lograr el empate. Acá viene corriendo nuestro fallazo a Nata. Le pegó muy abajo nuevamente lo que reclama el público. Acá le queda al Pato Araya. El Pato Araya que busca por el medio a Calderón. No alcanzó a llegar Calderón. Llegó Reyes por el conjunto de Luni-Uni. Este que busca Giovanni Fortunati. Acá se arriesga con todo el Pato Araya. Va sacando la pelota finalmente el portero Concha. El balón que llega hasta la mitad de la cancha. Ahí está Olivares. Olivares que tiene buen fútbol. Levantó la pelota Olivares. Buscando el preceptor izquierdo. Por allá va corriendo Villalobos. Villacol. Ahí está Villalobos. Le puntearon la pelota. La sacaron al cor. El número, número, número Marcelo. Número 4 y en total 8 para Ñublense. El número 4 del segundo tiempo. El estadio se mueve. Las graderías cantan. La Intendencia canta. Los diputados cantan. Todos cantan acá en la identidad. Antes de ver el momento de Olivares. Le pegó Sanata. Y la pelota que da pasó por arriba. Me parecía que se colaba. Pero finalmente se va fuera del campo de juego. Ahí saque de meta Marcelo. Kirre Poli juega el Uni-Uni. Unión San Felipe. Sí, lo está buscando Sanata. El olímpico es el que está buscando el argentino. Su mejor golpe. Su mejor pegada. Y es un buen presagio de lo que puede hacer Ñublense en este segundo tiempo. Mucho más claro que el primero. Después en el Camerín los nervios. Urgido por conseguir la igualdad que le permita seguir soñando con dar vuelta el encuentro. Y esto va de la mano Marcelo porque se animó el público. Se animaron también los jugadores. Estamos todos por supuesto muy prendidos en el segundo tiempo. Recién, recién no más. Recorriendo siete minutos del segundo tiempo. Vamos Ñublense todavía. Acá la dejó pasar Villanueva. Tocó. La dejó para Villalobos. No alcanzó a llegar Villalobos. Acá aparece Néstor Fabián. Zanata ataca con todo Ñublense. Néstor Fabián que buscaba el Toro Cáceres. Pero antes ahí está en la marca Nicolás Suárez. Suárez que sale jugando. Tocó la pelota para el Guagua. González no alcanza a llegar. Finalmente González llegó Chey pero con falta y se fue en salida. Por lo tanto en el sector derecho. El terreno del conjunto de Unión San Felipe. Hay tiro libre para el conjunto visitante. Que gana parcialmente por todo con el Saúl no Marcelo. Sí, bueno y digamos que con los cambios. El cuadro rojo está atacando con tres hombres en ofensiva. Villalobos, Cáceres y el recién ingresado Alejandro Maureira. Y en contención también aumenta un hombre. Estaba Gerardo Abdala pero ahora lo ayuda ese jugador. Eric Olivares. Acá está Olivares, va a levantar la pelota. Atención Ñublense, viene con todo el Toro Cáceres. No alcanzó a llegar el Toro, señor. ¿Por qué no llega este Toro? Acá salió jugando, la tiene siempre. El cuerno me lo sigue, el conjunto de Unión San Felipe. Levantó la pelota, Pablo fue en salida. Acá está el Pato Araya. Vamos Ñublense todavía. Presiona, ataca con todo el conjunto Ñublense. Tenemos siete para ocho recorriendo el segundo tiempo. Dos a uno cae Ñublense frente a Unión San Felipe. La pelota llega tranquilamente a las manos de Carlos Valencia, el portero del Uniuni. Va sacando la pelota de Carlos Valencia por el sector derecho. Por allá la tiene siempre David Reyes. Se para, se frena, guapea en el medio campo. Reyes tocó la pelota. ¿Para quién? Para Johnny Chaparro. Chaparro que la toca con Giovanni Fortunati. Intentó pasar frente a la marca de Cheyna. Ahí se fue en salida. Para ese señor. Y llega el fútbol nomás. Acá la tiene el conjunto Ñublense por intermedio de quién? De Villalobos. Tocó la frente para Zonata. Este para el Toro Cáceres. Ahí está el Toro. ¡Lo voy a cantar! ¡Está el Toro! ¡Está el Toro! ¡Viene, viene! ¡Gol! 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 ¡Niublense está empatando 2 a 2 con el conjunto de nuestra película! ¡Qué golazo! Ahí estamos viendo la reiteración, aguanta la marca el Toro Cáceres, se saca a su conservero y remata como los dioses. Carlos Cáceres anota su décimo séptimo gol y alcanza a Patricio Morales en la tabla de ubicaciones. Y está ganando Melipilla. Y está ganando Melipilla, vaya. O sea, Niublense en estos momentos está a un gol del ascenso directo. Está ganando, atención Chillán. Atención Chillán porque Niublense a un gol de subir directamente. Empató el partido, lo dio vuelta a Niublense en 9 minutos del segundo tiempo. A prender los cigarrillos, a comerse las uñas como dice Cristian Barría en dimensión deportiva. Porque acá empató recién nomás el jugador Carlos Cáceres, el Toro. Cuando tienen que aparecer los grandes aparece ahí el Toro Cáceres, el goleador de Niublense para poner el 2 a 2 acá en el estadio de El Sol. El Toro Cáceres, está ganando Melipilla, está ganando Melipilla por gancer a Lota. Y esto se puede convertir en una fiesta, Marcelo. Claro que sí, porque con estos marcadores el cuadro de Niublense está sumando un punto. Queda con 60 unidades, el cuadro de Lota está cayendo, por lo tanto se queda con 57. Y le restaría solamente un empate en Lota para quedarse también con el ascenso directo. Cuidado que está prendido, Niublense. O sea, lo veo muy prendido el equipo rojo. Acá está Cáceres, va tocando la pelota para Maureira. Se va a venir con todo Niublense nuevamente. Lo veo muy prendido el equipo de Marcoleta. Acá está Maureira, pase Maureira. Enfrentó la marca de un defensor de Unión San Felipe. La tiene siempre Maureira, quiere sacar el centro. Lo sacó finalmente. La recupera Nicolás Suárez para el conjunto de Unión San Felipe. Esta tarde quedamos sin garganta, sacan el nervio. Acá va atacando la pelota para el jugador González. La pelota que se va fuera de la cancha. Ahí saque el lateral que favorece a Unión San Felipe. Sí, le cobraron en definitiva falta al norteamericano. Chase Hilkenbrick se sujetó del volante de San Felipe. Por lo tanto, eso cobró Paul, el juez del compromiso. Muy bien. Acá juega Luniuni. Cuidado que viene el Guagua González. Atropellando con todo. El delantero de Unión San Felipe era el Guagua González. El camión que se viene por el sector derecho. Y fue en salida. Y el guardarín el que marca. El tiro de esquina que favorece a Luniuni. Que lleva el número, Marcelo. Es el segundo del partido para Unión San Felipe. Y el primero de este segundo tiempo. Y esto es una fiesta en el sur y el sur. La gente que aplaude y canta, por supuesto, en el deporte más hermoso del mundo. Acá hay tiro de esquina que favorece a Unión San Felipe. Está para la pelota Reyes. El número 8 del Uniuni. Del equipo blanco. Viene corriendo Reyes. Sacó el centro por relación. Aparece un hombre. Segundo palo. Algo está marcando. Fue en salida. Sí, señor. Marcó tiro libre. Gracias a Dios. Favorece al conjunto de Ñuulense, Marcelo. Sí, un jugador de San Felipe se sostiene. Así como le cobró a Chase Kirchner Brinklerante la misma falta. Ahora se la cobra en perjuicio del elenco de la quinta región. Me imagino cómo está la gente ahí en la casa del deporte. Un saludo a todos ellos. Es el esfuerzo de Teneu. Acá la tiene. Pasa, atropella. Gana la pelota. Guapea con todo Villanueva. No alcanzó a recuperar. La tiene Giovanni Fortunati. Va cayendo Fortunati. Hay una falta. Sin señor. La mitad de la cancha. Y hay tiro libre que favorece a Unión San Felipe. Repito, cómo debe estar la gente en la casa del deporte con 5.000 personas presenciando la misión de este esfuerzo tremendo que hace Teneu Uchillana para llevar esta misión en directo desde el Estadio Nelson Royal Sur, Arena Marcelo. Sí, no le cuento cómo se prendió la gente. Esto ya es una fiesta entre las 15.000 almas que están acá. En este momento conversa el juez del partido con, tengo entendido que el ayudante técnico se parece mucho a Ariel Paolo Rossi, que no debería estar sucediendo eso. Ariel Paolo Rossi está suspendido, por lo tanto sería grave que fuera él el que está en este momento. Oscar Jara, no sé quién está en el campo de juego ahí para que confirme si es el ayudante técnico o el técnico Paolo Rossi que está en este momento allá abajo dirigiendo a San Felipe. Marcelo es el técnico. El técnico Ariel Paolo Rossi. Así es, exactamente. Pero de qué estamos hablando, había estado suspendido Ariel Paolo Rossi la semana pasada por ser expulsado en una pataola que se creó frente a Melipilla con el técnico, incluso acusó de agreder a Luis Murri, el técnico de Melipilla y ahora lo vemos acá. Mientras Marcoleta está tras las rejas, el técnico de San Felipe está entonces dirigiendo el campo de juego. Acá tiene la pelota de Llullense, ataca con todo el toro Cáceres, hay una falta, Cartulina Amarilla, sí, para el número 12 Eduardo Quiñones. Cartulina Amarilla bajó con una falta en la mitad de la cancha, me parece que a Villanueva que lentamente se pone en la vertical Villanueva entonces en el conjunto de Llullense. Ahí tiró libre la mitad de la cancha que favorece al conjunto de Llullense. Es muy poco lo que se escucha acá, el briterío es tremendo, es inmenso lo que estamos viviendo acá en el estadio Nelson Garzuna. Usted lo vive a través de la pantalla de TVU Chillana, canal 4 para todo Chillana. Acá tocó la pelota del pato, ahora ya tocó. Viene con todo Villanueva, el lobos. Y la pelota que pasa rozando la cabeza de Villalobos se va afuera del campo de juego. Ahí saque de meta, que favorece al conjunto de nuestro Caribe Marcelo. Sí, lo importante es que Llullense tiene que ahora mantener la calma, ya hizo el empate lo más difícil después de estar abajo del marcador por 2 a 0, por lo tanto ahora que falta, si bien hizo lo más difícil, ahora Llullense solamente tiene que manejar, guardar la calma porque de esa manera presionando puede salir el anhelado gol del club. Oye, que la gente acá prendida con el clásico también en Santiago, escuchando. ¿Cómo van allá? Está ganando 4-1 con los goles, lo que nos dicen acá a la Universidad de Chile. Está ganando Melipilla por 1 a 0 parcialmente a Lota Chuaque. Y acá Llullense empata, se viene con todo Llullense, está Zanato, se dejó caer me pareció. Sí, se dejó caer Néstor Fayán, Zanato, de todas maneras vamos a tener la repetición en TVU Chiyá, me pareció que se dejó caer Néstor Fayán, Zanato, cuando muchos pedían el final. La gente está absolutamente histérica acá en el Sol de Azul, nosotros también. Acá, ¿para qué le voy a decir una cosa por otra a Marcelo? Realmente estamos con los pelos de punta, con los nervios por supuesto, también muy, muy encendidos acá en la parte alta. Me quedan enormes dudas, estoy viendo la repetición y con el brazo el central de San Felipe desplaza a Néstor Fayán, Zanato, por atrás, le hace una carga ilícita en medio del área, claro, no era tan claro como para haber sobrado la falta, pero en rigor hubo el contacto, hubo el desplazamiento con el codo derecho del central y eso desestabilizó a Néstor Fayán, Zanato, que también, dicho sea de paso, se dejó caer un poco, pero el contacto ilícito hubo dentro del área. Me pareció que hasta el momento ha sido un muy buen arbitraje del juez Fuenzalida, hasta el momento, por lo menos, me pareció que a lo mejor con la caída que tuvo Néstor que el jugador de deportes, Alejandro Maureira, no alcanzó a llegar a la posición, Maureira lucha también en la mitad de la cancha, el jugador Nicolás Suárez para Unión San Felipe, tocó la pelota ahora con quienes, aquí la tiene la maneja número 8, David Reyes, toca Reyes, tocó para Giovanni Fortunati, este nuevamente para Reyes, Reyes que levanta la pelota, tocó para Fortunati, levanta la mano, Juan Gonzalo, no sé qué está cobrando, acá la tocó el conjunto del Uni Uni nuevamente, en la mitad del campo de juego, juega Johnny Chaparro, media vuelta, vuelta completa de Johnny, tocó para Fortunati, este con David Reyes y este con González, ataca González por el sector derecho, va a llegar a la marca el Pato Reyes, la reventó el sector del Deporte Inulense, era finalmente el Pato Reyes, levantó la pelota hasta la mitad de la cancha, acá llega con todo, Guapea, el Toro Cáceres, la pelota le queda a Villanueva ahora, levantó la pelota a Villanueva, va para Villalobos, es peligrosa la carga, acá está Villalobos, cae Villalobos, me pareció que no hubo falta, sí señor, acá nuevamente la tiene el que tiene la Torfayanzanate, la pelota que se va afuera de la cancha, hace un esfuerzo sobrehumano el conjunto de Inulense por ganar cada pelota, me parece que eso puede ser premiado con un gol más, Marcelo Herrera. Sí, claro, cuando está en el piso todavía el jugador Manuel Villalobos, que tal vez ahí hubo algún tipo de pisotón en esa jugada muy confusa, pero que no fue falta contra el jugador Rojo, Inulense sigue presionando, es en el que está en el piso, había dicho Villalobos, no, el Toro, Carlos Cáceres, y de esta manera entonces se está reanudando el pleito, lo importante es que Inulense tiene que seguir cargando, pero atento con los buenos contragolpeadores que tiene el cuadro de San Felipe, cuando estamos viendo la jugada previa en cámara, reclama a Manuel Villalobos, reclamaba una falta y el fin día no fue tal porque fueron bien a la marca los jugadores de San Felipe. Ahora estamos en directo, sí, con Villalobos que intentaba pasar sobre la marca de un defensor de Unión San Felipe, era finalmente Eduardo Quiñones quien le sacaba la pelota, la tiene Quiñones, media vuelta, vuelta completa, enfrentó la marca del camión Abdala, del turco Abdala, ahora la tiene Calderón, va a luchar Calderón, ganó en la mitad de la cancha, cuidado que es peligrosa la carga, acá la tiene Unión San Felipe, un intermedio de Giovanni Fortunati, se viene Fortunati, tocó para Reyes, Reyes para Fortunati, le roba la pelota al gran defensor, el pato Araya, el defensor, el gran defensor del conjunto, le tocó la pelota, la punteó finalmente el pato Araya, le queda la pelota al Juan González, estaba adelantado. Sí, oiga, y qué error, qué error de Claudio Calderón, no puede salir tanto a la mitad de la cancha y no hacer nada, ni siquiera hizo la falta por decirlo así, sin embargo, se cayó solamente, dejó propiciando una muy buena carga peligrosísima de San Felipe que lo tuvo que resolver todo el pato Araya. 19 minutos recorriendo, 19 minutos ya cumplidos del segundo tiempo, ¿cómo pasa la hora señores? Ataca con todo Ñublense, me parece que juega mejor Ñublense que no en San Felipe, acá la tiene Maureira, intentó levantar la pelota, va sacando un defensor, era, me parecía Johnny Chaparro en el conjunto de Nuniuni, acá la tiene el patrón del mediocampo, el Turco Abdala, el Monteaglino, el hombre de Monteaglino, por supuesto, ahí está el Turco, dejó la pelota para Calderón, Calderón que la toca para Chey, ahí aparece el norteamericano Chey, en el conjunto de Ñublense, va levantando la pelota para Néstor Fallanzanata, ahí está el argentino, un norteamericano para el argentino, finalmente cayó el argentino de Néstor Fallanzanata, solamente lateral, ofensivo que favorece a Ñublense, vamos Ñublense todavía Marcelo. Sí, claro, el jugador Zanata trata de hacer fútbol, pero ahí está el problema, nadie lo está acompañando para generar las paredes, Ñublense es un equipo que anda bien cuando se junta, logra generar peligro en forma asociativa, con algunos pelotazos infructuosos. Cuidado en el mediocampo, ahí como la pierde el conjunto de Ñublense, llegó con todo Calderón, la pelota la tiene el Guagua González, levantaba, tocaba para Reyes y finalmente guapió ahí en el mediocampo Abdala, un buen partido me parece que está haciendo Abdala, la pelota se va fuera del campo de juego, ahí lateral para el jugar de Unión San Felipe, digo, tocó la pelota Fuenzaría, este que la toca con el Guagua González, van trabando las pelotas, algo se está cobrando Marcelo, estoy con usted. Sí, claro, en fall de Claudio Calderón, el defensor de Ñublense, en contra de Víctor Guagua González, que realmente los tiene locos a los defensores Ñublense, es el único jugador que crea realmente un peligro y ha sido incontrastable para los canserveros rojos, especialmente en la marca del juvenil Claudio Calderón. Hay tiro libre que favorece al Uni Uni, a Unión San Felipe, atención cargado al sector izquierdo, en el ataque del conjunto de Unión San Felipe, está frente a la pelota Reyes David, viene corriendo David Reyes, sacó el centro, se le va el pato a Raya, le queda un hombre solo, arrebató la pelota, levantó las manos finalmente para protegerse, persiste la carga para Unión San Felipe, le queda Fortunati, una serie de rebotes, cuidado, se salvó Ñublense, se salvó Ñublense y esto puede valer un campeonato, se salvó Ñublense y esto puede valer un campeonato, acá la tiene Villanueva, avanza Villanueva en la mitad de la cancha, hay un reclamo y cortó la jugada, el juez del partido fue en salida, me parece un error lo que hizo fue en salida, finalmente vamos a estar con aquel comentario, cortó la jugada, era una carga, era un contragolpe que podría haber sido fulminante para Ñublense de Marcelo. Por supuesto, ahí era ley de la ventaja, o sea, nadie entiende que cobró el señor fue en salida, porque era, limitó una carga legítima Ñublense, un contragolpe mortífero del cuadro rojo, quedó en nada y ahora perjudica al equipo rojo porque había que cobrar ley de la ventaja, nadie sabe en definitiva que fue lo que cobró el juez fue en salida, porque debió haber esperado que terminara la jugada al menos para haberle aplicado la tarjeta amarilla al volante diminuto, volante sanfilipeño David Reyes. Por supuesto que sí, había esperado que terminara la jugada para poder posteriormente marcar aquella carta, finalmente es lo que sucedió, quedó en nada, ya tenemos señoras y señores recorriendo 22 minutos de este emocionante encuentro que hasta el momento parcialmente lo empatan 2 a 2 Ñublense y Unión San Felipe, atención, atención que hay tiro libre en la mitad de la cancha, está Alfa Toraya, acá viene corriendo el capital, le pegó con cierre de pierna zurda, digo, el balón que llega hasta el área del conjunto de Unión San Felipe, la deja pasar el defensor y la pelota no está en la cancha, hay saque de meta que favorece al Uni Uni, al conjunto de Unión San Felipe, recordemos Lina marcó para el conjunto de Unión San Felipe y en el minuto 25 González puso el 2 a 0, el 2 a 1 el conjunto de Ñublense, en el minuto 43 Néstor Fabián Zanata del primer tiempo y en el segundo tiempo apareció el Toro Cáceres en un golazo para empatar el partido, 2 a 2, está cayendo Lota y aquí está empatando Ñublense, acá la tiene Villalobos, intentaba pasar frente a la marca donde empezó Unión San Felipe, vamos Ñublense, todavía queda Oxíquio, no queda tiempo, la tiene Ñublense, bajó la pelota Villalobos, ahí está de espaldas al arco, intenta pasar frente a la marca de los hombres, bajaron, sí señor, lo bajaron Marcelo y ahí tiro libre que favorece al conjunto de Ñublense. Sí, no, me quedan dudas, no sé si habrá sido Fav contra el jugador Villalobos, lo cierto es que él protege el balón y cae, entonces el juez de partido estima que hubo carga ilícito por parte del defensor, peligrosísimo el tiro libre que lo firme Mauricio Villanueva. Hay tiro libre que favorece a Ñublense, está Villanueva, un hombre en la barrera, viene corriendo Villanueva, envío centro, apareció Cheik, apareció Cheik y la pelota que siguió de largo finalmente no roció nadie, absolutamente nadie Marcelo, ahí saque de fondo, saque de meta que repone el conjunto de Unión San Felipe en 24 minutos del segundo tiempo. Es así cuando vemos encarándose al jugador Néstor Zanata con un defensor del cuadro San Felipeño que lo encara, pero ahora ya no pasó nada, seguramente más de un reclamo le enrostró el argentino al jugador número 23, Johnny Chaparro. Ya salió jugando desde el fondo Unión San Felipe por el intermedio de John Humada, cuidado que hay un varonazo largo ahora en busca de Villalobos, ahí la para de pecho, la deja jugar, cancherea el portero Valencia del conjunto de Unión San Felipe, ahora se equivoca Valencia, levantó la pelota más alta que Largo, cuidado que puede ser peligrosa la carga, saltó el jugador Zanata y también el Turco Abdala, chocaron ambos, algo se está marcando, falta me parece que hubo un empujón del mediocapista de Unión de Deportes Ñublense, finalmente lo que está marcando, el tiro libre que viene por Unión San Felipe, acá ataca el Guagua González por el sector derecho, intenta pasar frente a la marca con todo el Che y del norteamericano del conjunto de Ñublense, la pelota le queda a Reyes, viene el lateral, cargado a la derecha, cuidado peligrosa la carga, ataca Unión San Felipe, la tiene siempre Reyes, enfrenta la marca del pato, no se la cree, ahí está Reyes, tocó la pelota para el Guagua González, disparó el Guagua, y la pelota que se va por sur de la portería, no pasó nada, se mantiene en dos a dos, 24 para 25 minutos recorriendo ya del segundo tiempo, todo nervioso acá en el estadio, en el Zoruiarzún, está empatando Ñublense, y está cayendo a lo tazón de frente a Melivilla, es lo que le cuenta el TBU en vivo y en directo del estadio en el Zoruiarzún, nena, acá tocó la pelota el conjunto de Unión San Felipe, sale escogando, preceptor izquierdo, la tiene siempre Pablo Fuenzalía, levantó la pelota en el círculo central, buscando a quien es, al Guagua González, ante llega Chey, tocó la pelota para Maureira, Maureira con el argentino el Torbollán, acá está el Torbollán Zorato, tocó la pelota para Villalobos, cae Villalobos, le queda nuevamente la pelota aquí en a Reyes, ahí está Reyes, levantó la pelota por el medio, buscando a Giovanni Fortunati, este que enfrentó la marca del pato, de los patos, acá la tiene el pato, tocó la pelota para quien es, para el Monteglino, el jugador, Edgardo Plara, la tiene la verdad, la toca la pelota para Villanueva, ahí está Villanueva, juega, lucha la pelota por el sector derecho, tocó la pelota con Olivares, enfrenta la marca de Osombre, pasó uno, dos, tres, finalmente lo bajaron al cuadro Villanueva, nada hizo todo el partido, ya juega el conjunto de Unión San Felipe, la tiene por intermedio de Reyes, tocó la pelota ahora en franco ataque, para quien, para el Guagua González, intenta González pasar, tocó para un compañero, va a sacar el centro, apareció Fortunati, pero antes se pudo el portero, antes aparece el portero Erwin Concha, se queda con la esférica Concha en el conjunto de Ñulense Barcelona. Sí, oportunísima la intervención del pequeño, el diminuto, el portero Ñulense Sino, y eso genera un rápido contragolpe que ya está en el área de San Felipe. Cuidado que ataca Ñulense ahora, tocó la pelota, Villalobos por el sector derecho, para Villanueva, este que va a sacar el centro, hay una mano, siga nomás, y se fue en salida, no vio nada, la tocó, dio solamente un rebote, casualmente lo que dio fue en salida, acá la tiene el conjunto de Unión San Felipe, por intermedio de su número 23, Johnny Chaparro, juega Johnny Chaparro, tímidamente por el sector derecho, tocó para Reyes, y este con el guagua González, cuidado que se metió en el área, es peligroso el guagua, le pegó abajo, ahí está Concha Erwin, Concha, no la puede creer el técnico del conjunto de Unión San Felipe, ¿cómo te la perdiste? Dijo el argentino Paolo Rossi, que dirige el conjunto de Unión San Felipe, acá la tiene Villanueva, va en ataque nuevamente Ñulense, partido que nos da tregua de ida y vuelta, corrrr. Marcelo Paráñulense, que lleva el número 9, partió el partido decían algunos años atrás, hoy estamos, también saludamos cariñosamente a Don Orlando Villamán, el primer relator acá en la ciudad de Chillán, a quien saludamos cariñosamente, le estrechamos la mano por supuesto, sí, de nada Don Orlando Villamán, el gran personaje de nuestra ciudad de Chillán, acá viene corriendo Villanueva, sacó el centro, tocó la pelota para aquí, pero el tocó, pasó de largo finalmente, viene la contra del conjunto de Unión San Felipe, no le cuento cómo están los nervios acá en el estadio, no le cuento cómo estamos de nerviosos acá en el estadio, la tiene Olivares, gana la pelota Olivares, van a faltar pulmones, acá la tiene Olivares, y Olivares que juega por el sector derecho, tocó para Villanueva, Villanueva que se para, se frena, levanta la pelota para el argentino, que por favor ya el zonata, no señor, dice Marcelo, me parece que Ñulense pierde por momentos la línea futbolística y eso es lo que le falta para poder conquistar el tercero. Claro, que cuando quieran hacer la fácil, lo más corto de llegar al arco contrario, se caen estos pelotazos inútiles, Ñulense tiene que juntarse, tiene que asociarse, en pos de un buen fútbol, cuidado. Cuidado que ataca el conjunto de Unión San Felipe, acá la tiene siempre, el Juan Fonsalía, le quedó a Giovanni Fortunati, levantó, intentó sorprender al portero que estaba adelantado, alcanzó a llegar el portero y ya está ubicada la defensa del conjunto de Ñulense, juega por el sector izquierdo, sacó el centro, Concha, ahí está Concha, Erwin Concha, el portero del conjunto de Ñulense sacó la pelota, se repara un cambio, Oscar en el conjunto de Unión San Felipe, a ver si nos puede cooperar con aquel cambio, Oscar ahí en la parte se baja, usted colega. Freddy Armijo, Freddy Armijo sería el hombre que estaría ingresando Cristian. Sí, el 18, ha confirmado, muy bien, acá está jugando Ñulense, pero está en medio de Villalobos, lo bajaron a Villalobos, cuando se prepara un cambio en Unión San Felipe, la tiene en el mediocampo el jugador del conjunto sanfelipeño, abre la pelota por el sector izquierdo, por acá la tiene la para el número 4 del conjunto de Unión San Felipe, era finalmente Pablo Fanzarí al 6, tocó la pelota por el medio, acá la tiene Johnny Chaparro, tocó la pelota por el sector derecho, por allá viene picando Cristian Suárez, la tiene Suárez, se para, se frena frente a la marca del delantero de Ñulense, acá la tiene siempre Suárez, intentó ingresar en el área, ahí se fue de partido, la pelota que llega hasta la de medio campo, la tiene siempre el toro Carlos Cáceres, intentaba el toro, tocaba la pelota lentamente para el jugador Villalobos, acá la recupera Olivares, abre su sector izquierdo, por allá viene corriendo el jugador Maurela, no alcanza llegar Maurela y llegó la defensa del conjunto del Unión San Felipe, que sigue empatando 2 a 2 acá en Chillán, todavía queda largo trecho por recorrer, todavía queda largo 17 minutos por recorrer, en el segundo tiempo Marcelo, en empate 2 a 2, leve comentario en el segundo tiempo. Sí, Ñulense sigue tratando, intentando crear presión sobre el arco San Felipe, claro que ahora ya bajó esa presión que tenía en los minutos iniciales, el cuadro rojo, porque San Felipe también se atreve, también se está atreviendo a salir de su posición defensiva y crearle complicaciones a Ñulense, porque sabe que la retaguarda Ñulense no ha estado todo lo oculto que todos desearían. Cuidado que tiene la pelota, buena salida, envía al centro buscando el segundo palo, aparece Reyes, le queda solo un hombre, sacó la pelota, el pato Araya prácticamente en la raya, cómo se salva Ñulense, cómo se salva el conjunto Ñulense, ojalá que aparezca la contra Marcelo por ahí, es lo que estamos esperando para el conjunto de Marcoleta. Se le olvida, se le olvida de Vinconcha que él es chiquitito parece. Claro que sí, eso es lo que tiene que ver, se tiene mucha fe en las salidas, va a cortar los centros, sí, no siempre ha sido una buena decisión del menudo portero. ¿Se prepara el cambio, Oscar? Así es, y aprovecha también Unión San Felipe de hacer tiempo, ahí se ve a Juan Salida, Pablo Juan Salida que está en el suelo, al parecer resentido físicamente, pero yo creo que más que nada por el tiempo. Oscar, y se prepara también un cambio en Deporte Ñulense. Así es, así es, estaría, se está preparando exactamente, Mauricio Arias. Mauricio Arias que sería el tercer cambio entonces que introduce el técnico Luis Marcoleta. Marcelo, ¿cómo se visora el ingreso, digo, de este buen lateral por izquierda en el conjunto de Ñulense que tiene bastante llegada, por supuesto, al área rival? Exacto, y que había sido titular larga, fechas en el cuadro rojo, pero una lesión rebelde lo tuvo marginado en los últimos compromisos. Sin embargo, ahora se ha visto, al menos en los entrenamientos, muy bien y el Lauti Arias es el que se prepara para a lo mejor darle más salidas por la banda izquierda al cuadro rojo y de esa manera juntarse ahí con Alejandro Maurey. Ahí tiro libre, viene corriendo Reyes, tomaron de la camiseta Fortunati, la dijo el juez del partido. Acá la tiene nuevamente el 24 de Unión San Felipe, el jugador Giovanni Fortunati, la tocó para Reyes, envía al Secho Reyes, ahí está el patrón del área mandando la pelota al tiro de esquina, que favorece a Unión San Felipe, que lleva el número Marcelo Herrera. Es el segundo, el segundo tiempo para San Felipe, el 3 del partido. Se imagina un gol de aquí en adelante, Marcelo de Ñublense, entonces ayer va a jugar. Acá estamos en el minuto 31, recorriendo el segundo tiempo, ahí cambia entonces, a ver si usted, Oscar, nos puede ratificar los cambios en Unión San Felipe y también Ñublense. Se va Calderón y entra Mauricio Arias en su reemplazo. En Unión San Felipe estaría, incorpora a Armijo, pero no alcancé a percatar cuál es el hombre que salió, Marcelo. Muy bien, ya lo vamos a ratificar aquello, acá viene el tiro de esquina, nos quedamos con esto, tiro de esquina para San Felipe, llega un hombre solo, Concha Erwin, ahí está Erwin Concha, el portero, no les digo. Cada llegada de Unión San Felipe realmente nos pone, pero tremendamente nerviosos acá en la parte del estadio. Acá la tiene Unión San Felipe, en la mitad de la cancha, juega por dentro, por fuera, focó la pelota el jugador Nicolás Suárez por el sector izquierdo, por acá picaba Giovanni Fortunati, cae Fortunati, ahí se fue el partido, juega nomás señor, acá la tiene, juega, desplaza la pelota Ñublense por intermedio de Villanueva, enfrentó la marca del Guagua González, la tiene Villanueva, se parece a suena y... ¡Ay! ¡Cartulina María! ¡Cartulina María, sí! Para el Guagua González, quien bajó cuando lo dejó pagando actualmente el medio campista de Ñublense, el todoterreno de Villanueva, la tiene Olivares, miguelto la pelota a largo, buscando a Maureira, ante el gol de Terceira, el conjunto de San Felipe Marzolo. Sí, claro, definitivamente el cuadro de San Felipe le perdió el miedo inicial en este segundo tiempo a el cuadro rojo, que ya no se ve esa presión de los primeros minutos del segundo tiempo, lulense que le permitieron igualar las acciones, pero ahora pensando que los rojos podrían continuar acentuando ese incremento, ahora está muy complicado y se viene San Felipe. Cuidado que la tiene el Guagua González, intentaba el Guagua buscar por el sector izquierdo, un rebote, se está marcando, tiro de esquina, Marcelo. Sí, es el cuarto para San Felipe. Tiro de esquina, el cuarto que favorece a Unión San Felipe. Oscar, ¿cómo se ve el ambiente ahí? Desesperado, pero el técnico Marcoleta detrás de la reja, como un león enjaulado está... No es para menos, a los nervios, imagínense cómo estamos nosotros, ¿cómo estará el técnico de Ñublense, Oscar? Esa es la mejor descripción, Cristian, como un león enjaulado, yo creo que el técnico tiene que llegar a la casa a sobarse las manos porque está aferrado a la reja de seguridad. Muy bien, Oscar, ahí la tenemos en el tiro de esquina para el conjunto de Unión San Felipe, viene el centro... Es Lauchadaria que va a sacar la pelota, la sacó Lauchadaria, sale jugando, cuidado que esté rápido, este sabe de velocidad, acá la tiene por su primera, segunda y tercera, tocó la pelota para Maureira, antes llegó el defensor de Unión San Felipe, la pelota que llega hasta la mitad de la cancha, la tiene, la para el jugador Villalobos, tocó para Cáceres, ahí está el toro, este sabe con la pelotita, la tiene el toro, tocó para Maureira, acá está Maureira, este rápido va a convertir, la tiene Maureira, viene, 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 está... Ahumada que saca la pelota, Ahumada que saca la pelota por Luis San Felipe, persito la carga para Ñublense, sigue en Lauchadaria, viene el centro nuevamente Ahumada, que toca la parada para David Reyes, ahí está Reyes, levantó la pelotita por ese toro en medio, tocando para quien, se equivocó, ahí llegó el toro Cardano, también se equivoca, tocó la pelota para Eric Olivares, la va a dejar pasar finalmente Olivares, intenta una chilena, le gana Olivares, excelente aplauso para Olivares, este que cuida por el sector izquierdo, para Lauchadaria, está rápido, acá está Lauchadaria, vamos a Lauchita, la tiene Lauchadaria, sacó el centro para Villalobos, lo van bajando dentro del área, me pareció falta, me pareció una falta, ahí se fue fue salida, nadie fue fue salida, acá viene nuevamente Villalobos, y cae, está caído Villalobos, viene el centro, va a aparecer el toro, está solo el toro, está solo, está solo el toro, viene el toro, finalmente dentro del área, paró la pelota, media vuelta, vuelta completa, pisó la pelota, tocó con Argentino, le torpeía en Sanata, acá la toca Sanata, nuevamente para acá, se desenredó un tanto el ataque, y un vecino, la tiene siempre Sanata, va a sacar el centro, centro por la nación, y la pelota que se va fuera del campo de juego, la pelota que se va fuera del campo de juego, saque de Meta Marcelo. Claro, y ahí hay una serie de jugadas, de riesgo que provocó Ñulense, y de esa manera entonces, se propició algún peligro, se lo perdió, sí, Cáceres le dio rematado, de mejor posición, y trató de asegurar el balón, para que ingresara el jugador Villalobos, le quedaron también muchas dudas, en la jugada previa, hasta llegada de Ñulense, cuando cae el jugador Villalobos, ha forcejeado por dos hombres, dos defensores del cuadro San Felipe, y bueno, pasa la jugada, y mientras tanto está en el piso, el jugador Lira. Marcelo. Sí, Oscar. Se prepara otro cambio, en la Unión San Felipe, se está, ya subiendo a la cancha, Omar Fuentes, el número 11, y le cuento que fue, Salida, quien finalmente, el número 6, finalmente quedó fuera, yo lo había mencionado, que él estaba, allí tirado en el suelo, seguramente con alguna lesión, salió en camilla, y no volvió a ingresar, ingresó Arpijo. Correcto, Freddy Arpijo, entonces ingresó por Pablo, fue en salida, y ahora se prepara, el jugador José Omar Fuentes, en San Felipe, para lo que agotaría, los 13 cambios, el técnico Paolo Rossi. Se mantiene el resultado, aumenta Melipilla, aumenta Melipilla, por Dios, 2 a 0 Melipilla, o sea, Ñulense está a un gol, del ascenso, a primera división, a un gol, estamos nerviosos, por supuesto, Héctor Pericasa, Pericasa, ahí está confirmado, Héctor Pericasa, el argentino, que defiende los colores de Melipilla, pone la cuenta arriba, 2 a 0, atención Casa del Deporte, atención Chillán, atención Provincia de Ñuble, porque, está ganando Melipilla, Ñulense, a un gol del ascenso directo, oh Dios mío, como sufrimos, acá en la parte alta, del estadio Nelson, realmente como sufrimos, en el deporte más hermoso, Marcelo, realmente, hay tiro libre ahora, que favorece al conjunto, de Unión San Felipe, 2 a 2, está empatando, Ñulense acá en Chillán, está cayendo por dos goles a cero, Lota ya en Melipilla, está ganando el equipo de Murray, sí señor, por dos goles a cero, acá hay tiro libre, que favorece a Unión San Felipe, está para la pelotita, está frente a la pelota, Reyes, viene corriendo el 8, Unión San Felipe, envió centro, sacó la pelota el argentino, Sanata, el balón que llega en terreno propio, la tiene ahora, Villanueva, no alcanzó a cabecear, la tiene Giovanni Fortunati, este que envía el balonazo, por el sector izquierdo, la tiene el argentino, el torfón, abrió la pelota para el Lauchita, vamos Lauchita, juega Lauchita, tocó para que llegue Maureira, la tiene Lauchita, acá está Lauchita, vamos Lauchita, la tiene siempre, Aria, juega por dentro, por fuera, enfrenta la marca, un hombre de Unión San Felipe, tocó la pelota para Villalobo, acá la tiene Villalobo, si hay un gol de Llublense, esto se viene abajo, si hay un gol de Llublense, esto se viene abajo, tenemos 37 minutos, ya recorriendo, 37 minutos, Marcelo, recorriendo del segundo tiempo, ayúdenme usted, estoy muy, pero muy nervioso Marcelo. Sí, oiga, y el problema de Llublense, que cuando carga, queda muy, muy mal parado en defensa, cualquier escaramuza, respuesta de los hombres de San Felipe, pillan muy mal parado, a todo el bloque defensivo de Llublense, de ahí lo importante es que, Llublense tiene que asegurar, en tres cuartos de cancha, para lograr liquidar el pleito, antes de que San Felipe pueda seguir generando riesgos, en los contragolpes. Vamos público, hay que ayudar a este equipo, acá la tiene Juan Villalobo, va por dentro, por fuera, lo van bajando, falta, sí señor, hay falta, y hay tiro libre, peligroso para Llublense, y ahora se vuelve a encender el estadio, ahora se vuelve a encender, en el buen sentido de la palabra, digo, encender el estadio, con el rámino, con los aplausos, que saltan de todos los sectores, veo la preocupación, por supuesto, en todos los dirigentes del conjunto de Llublense, en todo el público en general, y canta el público, como lo ve Oscar, de la parte baja, Oscar, ya estamos nuevamente con ustedes, cualquier instante, sí Oscar, la posibilidad de Llublense, está toda la gente, está toda la gente expectante, hay tiro libre, que favorece al conjunto de Llublense, a ver si nos podemos abrazar, como hemos sufrido en esta temporada, como hemos sufrido, señoras y señores, TBU, en vivo y en directo, para todos, Chillana, acá hay tiro libre, está Villanueva, frente a la pelota, un hombre en la barrera, solamente, viene corriendo Villanueva, le va a pegar, viene el centro, pero la acción, aparece, se lo perdió Llublense, me pareció, que fue el Toro Cáceres, Marcelo, así es, Carlos Cáceres, se eleva, como los que saben, pero increíblemente, caprichosamente, el balón, se fue a un trice, del vertical derecho, de la Meta Valencia, se salvó, providencialmente, San Felipe, 39 minutos, recorriendo, Oscar, lo escucho, muy cansado, se ve el Toro Cáceres, me imagino, ha hecho un esfuerzo tremendo, y generalmente, le cuesta un poquito más al todo, a estos jugadores altos, generalmente, les cuesta un poco más, acá la tiene, el argentino, Néstor Fabián Zanata, vamos Llublense, restan 5 para el final, acá la tiene, laucha a Aria, va corriendo, va ingresando, para el sector izquierdo, le sacan la pelota, se la apuntó, el jugador Cristian Suárez, le apuntó la pelota, ahí lateral, que favorece Llublense, lateral ofensivo, por el sector izquierdo, está frente a la pelota, el laucha a Aria, va tocando la pelota, para quien, para el argentino Zanata, nuevamente, cuida con Aria, pisa la pelota, Aria, toca para el argentino Zanata, sale jugando Suárez, jugó Suárez, quitó la pelota, para el conjunto del Uni Uni, tocó más al medio, con un compañero, acá la tiene siempre, Unión San Felipe, por intermedio, su número 24, Giovanni Fortunati, este que toca con un compañero, aparecía Chaparro, levantaba la pelota, acá está Cheix, el norteamericano, se equivoca Cheix, hay falta ahora, de Eric Olivares, hay falta Marcelo, hay tiro libre, en terreno de Llublense, que favorece a Unión San Felipe, si, lo reiteramos, las veces que, se aproxima a San Felipe, le cuesta mucho, a Llublense, detener los embates, del cuadro del Aconcagua, hay falta ahora, en la mitad de la cancha, del jugador David Ríguez, y Marqueta Rojo, se va apuntado, si señor, se va apuntado Ríguez, en el conjunto de Unión San Felipe, cometió una falta, bastante tonta, en la mitad de la cancha, estaba al lado, fue en salida, no dudó, sacó la segunda cartulina amarilla, posteriormente la roja, se tiene que ir señor, se tiene que ir, el número 8, del conjunto de Unión San Felipe, David Ríguez, se va a ir expulsado, se va a ir entonces, ya se fue, expulsado por el jugador del partido, ahora se tiene que retirar, de la campo de juego, cuando retan señoras y señores, 4 minutos nomás, para el final del partido Marcelo, si claro, mientras revisamos, la reiteración, de la expulsión, de David Ríguez, la verdad que no tenemos mucha claridad, del reclamo, y ahora, el técnico, Paolo Rossi, está reclamando con todo, al juez del encuentro, Claudio, fue en salida, porque estima, es un ayudante técnico, ahí está, Marcelo, era una carga, indudablemente, que no oficiaba, un ataque para New Orleans, y es por eso que, se merecía absolutamente, Reyes, la segunda, la segunda cartulina amarilla, los reclamos vienen entonces, y ahí, la gente de la banca, se encrepa, con algunos hinchas, esto no hay para qué, no hay para qué, ni siquiera comentarlo, porque la gente de la banca, da algunas, hay algunas caramuzas, digo, con la gente, que está del público, y esto no lo va a entender, no va a callar una persona, a mil personas, que están ahí al lado, Marcelo, Oscar, algo que acotar, en la parte baja, bueno amigo, repita, por favor, algo que acotar, se fue entonces, alguien de la banca, del conjunto de Unión San Felipe, expulsado, Chico Cristian, perfecto, acá hay tiro libre, en la mitad de la cancha, vamos Newblense todavía, a ver si podemos poner todo, dentro del campo de juego, tenemos 43 minutos, ya cumplidos, del segundo tiempo, resta muy poco, vamos a ver, cuánto es lo que va a dar, Fuenzalía, para, el pitazo final, vamos a ver, cuánto es lo que va a dar, Fuenzalía, hay tiro libre, que favorece al conjunto de Newblense, está frente a la pelota, el Pato Araya, está el Pato Araya, empatan 2 a 2, Newblense y Unión San Felipe, el Uni Uni, acá la tiene Abdala, envió 7, 7 de operación, aparecía Carlos Cáceres, antes de encima, un defensor, vino San Felipe, se quedó con la pelotita, el portero Carlos Valencia, Marcelo, sí claro, un largo pelotazo, de Edgardo Abdala, que, ahora Newblense, con un hombre más en la cancha, va a tratar, de tirar toda la carne, a la parrilla, mientras que San Felipe, va a quedar refugiado, seguramente, en estos minutos finales, a la espera, de uno de los veloces, contragolpes, de El Guagua, volatilla, viene otro en, con el, con el penal, 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 lo cobró, con salida, lo cobró, con salida, lo cobró, con salida, Todos a la pantalla, todos a la pantalla para ver la repetición a través de TVU. Todos a la pantalla para ver la repetición de Sparo Maileco. Hay una especie de atropello contra el jugador Ñuble Encino. Hay un empocón dentro del área. Cuando el defensa, ahí estamos viendo, cuando el defensa de San Felipe ve que en la pelota siguió su trayectoria, se le trata de colgar al jugador Villalobos, por lo tanto, legítimo el cobro que realiza el juez del partido. Claudio fue en salida y ¿qué quiere que le diga? Ahí estamos viendo de nuevo la jugada, ahí pasa la pelota y lo choca. Lo choca ilícitamente, lo toca dentro del área al atacante Ñuble Encino y eso indudablemente es penal. ¿Y qué quiere que le diga? En 12 pasos están los 25 años de sufrimiento de Ñuble Encino. Si hace el gol de penal, el jugador rojo se habrá terminado. 25 años de sufrimiento, así de importante es el penal, así de importante es esta oportunidad o gol que la tiene. Sí, está Zanata, atención, me parece que le va a dar Néstor Foyán, Zanata. Qué tremenda responsabilidad para el argentino. Toda una ciudad, toda una provincia pendiente en el último minuto del partido. Ahí estamos repitiendo, lo que pasa es que el jugador de San Felipe no tiene a lo mejor la intención de cometerle el foul, pero sí lo toma, lo desestabiliza. Y ya el hecho de que lo toque dentro del área al jugador rojo es una carga ilícita dentro del área que no se puede cometer. Por lo tanto, bien sancionada la falta, aunque absolutamente innecesaria. Y eso es lo que más le duele y le molesta a los jugadores de San Felipe, que la pelota se iba hacia el banderín del tiro de esquina, por lo tanto no revestía ningún peligro. Pero en rigor la falta, el contacto dentro del área ilícito U exigió y es por eso que el juez fue en salida, acertadamente cobró el penal. Hay incidentes en el costado oriente del estadio, algunos hinchas sobrepasaron la malla de seguridad, carabineros se están cargando de que vuelvan a la galería. Hay que tranquilizarse muchachos, hay que tranquilizarse. Tremenda responsabilidad para Néstor Fabián Zanata, no lo quiero ver ni en el monitor ni en directo. Realmente muy muy nervioso, son 25 años de sufrimiento, donde hemos pasado de todos amigos míos, donde hemos tenido absolutamente más penas que gloria. Y hoy, a un minuto del final, está Néstor Fabián Zanata, el argentino. ¡Qué tremenda responsabilidad, señores y señores! Frente a frente, el portero Valencia y Néstor Fabián Zanata. A ver, argentino, vamos argentino. 25 años de sufrimiento de andar en este deporte inulense con gran pero gran afición. Por supuesto, para toda esta provincia de Ñuble, todos, todos, junto a la mirada de Néstor Fabián Zanata. El argentino que está frente a la pelota, está frente a la pelota. Atención, cuántas cosas pasan por la cabeza en este momento. Está Néstor Fabián Zanata, va a venir la orden de buen salida. Viene corriendo Zanata, le pegó. ¡Gol! 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 ¡Gol se vuelve a primera! ¡Gol! ¡Grítenlo, grítenlo, que haces en vos! ¡Gol! 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 No le digo la algarabía que hay! ¿Por qué se explicarán unos de esta algarabía? No es el final de cualquier partido, es el final a 26 años de espera, 26 años pasando por tercera división, llegando a lo más bajo, ahora pueden quedar en el olvido y comenzar Neublense una nueva etapa en el fútbol chileno, llegando a la primera división por la puerta ancha, después de un campeonato extenuante y que comenzó incluso sufriendo, recuerdo a un hincha neublencino que decía, vamos a sufrir, pero vamos a terminar subiendo a primera y como se ha dado esta situación hoy día, 2 a 0 perdía Neublense y ahora lo logra dar vuelta con la algarabía de 15 mil hinchas que han llegado hasta el principal reducto deportivo. Realmente lo que estamos viviendo Marcelo es una alegría pero inmensa, tremenda y creo que la sentimos todos los chilanejos, todos los hinchas y los que hemos estado largo tiempo pero muchos, muchos años al final de esta división, terminó el partido, ha terminado, por fin es verdad, en realidad señores, por fin es verdad, en realidad sí señor, en realidad Neublense vuelve a la primera división, Neublense vuelve, Neublense vuelve, Neublense vuelve, la primera división, Marcelo realmente impresionante, emocionante, los abrazos, las lágrimas del presidente y las lágrimas seguramente de muchos de nuestros televidentes que están ahí en la casa del deporte, es un premio para ello, porque hubo que sufriendo tanto Marcelo y usted lo va a comentar durante toda esta temporada de hoy, se logra un objetivo con lágrimas, el presidente celebrando este triunfo de Neublense, que no es un triunfo cualquiera, porque Neublense después de 25 años, sí señor, lo estamos soñando, Neublense vuelve a la primera división. Se celebran los jugadores en el campo de juego, vemos ahí a Néstor Fabián Zanata, sin duda la figura rodeado por los micrófonos de los medios de comunicación, porque bien lo dice Cristian, no es el final de 90 minutos de juego, es el final a 25 años, a 26 años, la última vez que Neublense estuvo en primera fue en 1981, en 1960 subió, bajó de inmediato, por lo tanto, de ahí se explica esta algaradía, cuando ya todo es algaradía, la gente se ha volcado encima de la cancha del Cepes de Nelson Hoyasul, y los jugadores son abrazados como los ídolos que ya han quedado en esta historia, de 25 años, donde se escribió a punta de sufrimiento, fueron 26 años que Neublense, sí, lo escucho, escucha un segundo, Edgardo, por un momento parece que no se podía, ¿no? Sí, la verdad que sabíamos todo el sufrimiento de esta gestión durante todo el año, que en el primer tiempo la verdad que estamos un poco nerviosos, cometimos los errores, pero en el segundo tiempo cambiamos el chip, entramos con otra actitud, entramos 11 hombres dentro del campo de juego, y gracias a Dios fue un río directo, este resultado, este ascenso va para mi familia, este año es mi abuelo, y para toda esta gente en bolsa que nos acompañan todos todos los años. Edgardo, tú descendías el año pasado con Neon San Felipe, ahora asciendes con Yulue. Imagínate, eso es la vuelta del fútbol, de la vida, el año pasado tuve la mala fortuna de pasar muchas penas con San Felipe, a pesar de que hicimos buena campaña, y hoy me dan otra posibilidad, y me dan la posibilidad de subir, lo logramos, y como te digo, esta gente se merece todo, esta alegría, estas lágrimas que estamos abrochando por toda esta gente en este estadio que nos ha acompañado todo el año. Está alegrado. Las impresiones en la cancha, Marcelo, lo dejo arriba a usted desde la altura, me imagino que se ve mejor esta vuelta que va a dar Neulense después de tantos años y en su estadio. Así es, y bueno, usted cuando quiera nomás no interrumpe con alguna cuña, con alguna opinión de algún jugador que esté declarando en el campo de juego, porque de verdad esto es increíble. Los jugadores comienzan a dar la vuelta olímpica. Te escuchamos, Oscar, allá abajo. Sí, Francisco Roller está muy emocionado con el coordinador de Neulense, René Rubio. Vamos a esperar, Francisco, unas palabras por favor, TBU, parece que no se iba a poder, finalmente se pudo. Bueno, emocionado, sí, hay bastante emoción. Parece que en la semana le contigo me dijiste si era hombre de emociones. Sí, la verdad, estoy muy emocionado, pero más me emociona a mí ver el cariño de esta gente, de la gente que nos está viendo por televisión. De la gente que no pudo comprar en play, de la gente que nos apoyaba en este proceso durante tres años. Eso me llena de orgullo. Me hace sentir un hombre pleno, muy contento. Poder hacer algo por esta provincia de Neulense. Francisco, Francisco Roller, el presidente de la Comisión Fútbol. Marcelo, usted está viendo de las alturas lo que se está viviendo de la cancha. Hay una vuelta olímpica, yo ya no veo nada, no sé si son jugadores, hinchas, hay una mezcla extraña ahí en esa vuelta olímpica con una tremenda bandera que estamos viendo, pero qué importa ya, a nadie parece interesarle mayormente lo que suceda, solamente escribir, decir que Neulense lo logró. 26 años que ahora no lo olvidó, en 90 minutos, en 90 minutos donde Neulense fue de menos a más. Fue un equipo timorato que comenzó mal, comenzó lleno de nervios, no solamente enfrentaba a San Felipe, un muy buen rival, sino que se enfrentaba a la historia, a 26 años de frustraciones y a los nervios y la contención que eso demostraba. Sin embargo, el cuadro rojo no se desesperó, nunca bajó los brazos, siguió demostrando lucha, esfuerzo, sacrificio y en el segundo tiempo, los primeros minutos, una reacción espectacular para dar vuelta al partido, ponerse 2 a 2 y de ahí ya comenzar lo que restaba. Cuando estamos viendo las imágenes, se abraza Sergio Sarsar el presidente con Néstor Fabián Zanata. Marcelo. Sí, escuchamos Oscar. Vamos a escuchar a Sergio Sarsar. Sergio, entre medio de la hinchada, si tenía que ser, se logró la hinchada. Sí, sí, bueno, estamos todos muy contentos, en realidad esto es una fiesta que la tenemos que disfrutar. Fue difícil, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto, pero estábamos condenados a sufrir de principio a fin. Así que. Gracias, Sergio. ¿Cómo puede trabajar ahí, Oscar? Bueno, todo vale, todo vale en esta primera transmisión, Oscar, ¿eh? Sí, por supuesto, cuando vemos la copa, hay una copa que entregó el gobernador provincial, Ignacio Marín, a Ñubulense, por haber ascendido a la división de honor. No es el campeonato, pero es una copa que vale eso, vale estar ya en la primera división del fútbol chileno, por lo tanto, se disfruta, se goza, y es lo que quieren todos estos hinchas, 15.000 hinchas que están acá, que no se quieren mover del estadio, principalmente siguen las tribunas llenas, repletas, porque se corona de buena manera un gran año. Oscar. Marcelo, la copa la tenía Patricio Araya, pero ahora son los hinchas que están comenzando a dar su vuelta. Claro, se la quieren tocar, la quieren besar, la quieren... La quieren en su casa. Exactamente, la quieren en su casa, y ahí creo que, mira, ¿quién la tiene ahí? No son jugadores. No, son hinchas, son hinchas, Marcelo. Por favor, bueno, pero todo vale a esta altura de la tarde, Ñubulense ganó, supo sacar adelante un partido increíble, y lo más importante, el regreso a la primera división. La gente, lo decimos, no se quiere ir, están todos celebrando, están como locos, y lo más importante, la celebración que se va a formar hoy día, después, en la noche, en horas de la tarde, en la noche, será importante. Sí. Patricio Araya, el capitán. Me escucho. Teníamos que ganar como el día de este partido, y gracias a Dios lo logramos. Patricio Araya, parecía que decaían físicamente, metieron el resto físico, y lograron esta verdadera ganchilla. Sí, nosotros nunca dimos torcer, sabíamos que iba a ser un partido muy complicado, creo que los últimos 10 minutos del primer tiempo, demostramos que queríamos ganar este partido, y tuve por segundo tiempo, echamos con todas las ganas de querer revertir la situación, así que, contento por eso. ¿Qué le dijo Marcoleta tras el bajo cometido los primeros 30 minutos? Bueno, que dependía de nosotros si queríamos lograr este objetivo, era de nosotros, así que, bien, contento por él, y contento por el profe también. Patricio Araya, el capitán, Marcelo. Sí, claro, el pato Araya, ahí lo vemos con una copa, la copa esta, que entregó providencialmente el gobernador de Ñuble, pero que la gente, los hinchas, la han hecho suya, porque simboliza este ascenso a la primera división del fútbol chileno, la división de honor, la más preciada, donde Ñuble, permaneció ausente por espacio de 26 años, un cuarto de siglo, debió esperar el cuadro rojo para volver a instalarse en lo más alto del fútbol nacional. Y no fue merced a 90 minutos, no fue merced a un partido, sino que fue premio a dos años, a dos años de trabajo. Esto es un proceso que no se acaba acá, esperamos que se fortalezca en la primera división, pero eso ya será materia de análisis, materia de harina de otro costal, por lo tanto, lo que resta ahora solo es celebrar y después vemos qué pasa. Lo importante es que la gente celebra en la alegría que quiso siempre el hincha Ñuble Encino, que dio ejemplo, siempre fue un ejemplo de algarabía sana y de realmente de identificación con el club. Es un premio a la gente, es verdad, es un premio, los primeros que tienen que celebrar son los jugadores porque es de ellos, ellos lo ganaron en buena lead en la cancha, pero sin embargo, fuera de ella, el hincha número 12 fue realmente espectacular. Marcelo, Víctor Hugo Sarabia, Víctor Hugo, tú tuviste tu chance ya en la mitad de la temporada, un poco, ¿qué te parece ahora ya haber logrado este ascenso? Sí, mira, contento, no te escuché que me preguntaste, pero no importa, estoy feliz, creo, se lo agradezco a toda esta gente, incluso a mi familia que viajó desde Kiegel, un viaje sacrificado y netamente esa gente se lo merecía, se lo merecía. Gracias, muy difícil Marcelo, pero... No, no tiene que dar explicaciones, así se trabaja en caliente porque es lo más importante. Está el gringo por ahí, Oscar, ojo con el gringo que está realmente al borde de él, las lágrimas, Marcelo. Sí, dígame, Chase King-Gembrick. Muy feliz, muy contento, muy satisfecho. Claro, esa fue la misión todo el año, nosotros tuvimos ese meta, cuando nosotros firmamos los contractos, eso fue el compromiso, que nosotros subamos al fin del año, que vamos a primera división y gracias al señor que hoy día fue su voluntad, que nosotros ganamos aquí en casa, en frente a toda nuestra gente. Gracias al señor, dice Chase King-Gembrick, un elemento muy recurrente en el camarín de New Orleans, hay muchos hombres que son incluso, que profesan la religión evangélica y principalmente Chase, un hombre que siempre agradece a Dios y en esta ocasión, por supuesto, no dejó de hacerlo. Sí, por supuesto, y mención más que honrosa, bueno, los jugadores, es de ellos este triunfo porque ellos se lo ganaron en la cancha, incluso los jugadores dieron una muestra, dieron un ejemplo de templanza en los momentos difíciles, cuando Ñublense no caminaba, principalmente al término de la primera fase y muchas veces el entorno, los dirigentes y la propia banca, la dirección técnica, tal vez se mostró incluso un poco más recelosa y más nerviosa por esta posibilidad de hipotecar en ese momento lo que sería la celebración.